Estamos listos, hemos empezado. XCOM, cuatro días para retirar maquinaria indígena, eso me congratula, pero aquí van a empezar a pedirme tres ingenieros que por suerte voy a tener para escarpar burejos. A ver, empezamos. Lo primero que tengo que hacer, que me se olvidó el último día, era que... Pacho, ¿dónde estás? Me dijeron que tenía que tener bigote y se me olvidó, no lo vi. Así que eso. Le estaría faltando el respeto, a lo mejor no le estaría otorgando todo el respeto que se merece de esa cara si no le pusiera un bigotillo, según me dijeron. Así que... No sé si no le queda tan bien como esperaba. Pero... Yo soy un mandao. Dijeron que bigote fino. Esto es lo más fino, que realmente fino fino no es. Yo esperaba un bigote de estos como de malos de la película, de estos con el bigote de estos que se pueden retorcer. Así, con el monóculo. Espero, ¿no? Por lástima, ¿no? No ha avanzado mucho la tecnología en los mods de bigotes faciales, pero bueno. El bigote está ahí. Se lo ha dejado ahora. Y creo que eso es todo. Ah, sí. Me han preguntado que... Este todavía no tiene dueño, pero en el chat han dicho, ah, ¿puedo personalizar un soldado? Pues si quieres a un tío que no vamos a utilizar nunca, ahí lo tienes. Si alguien quiere personalizarlo, todavía está libre. A ver, hoy el live stream creo que sea más largo. Así que vamos a ello. ¡Uh! Anillo de ausencia en dos días. El lavatorio en siete. Bien. Bien. Las cosas están avanzando. Poco a poco, pero están avanzando. Voy a asegurarme de que no me dejo nada. La pista de instalación me da igual. Y a esto llego a tiempo. Y el contacto también hay que establecerlo, ¿eh? Maldita sea. No puedo retrasar más el contacto. Ya hemos perdido la oportunidad de habernos quitado uno de los eventos oscuros que más me puede fastidiar. Que va a ser lo de la defensa psionica. Va a salir seguramente hecho dentro de poco. Y estamos haciendo más láser. Eso es bueno. Buen trabajo, equipo. Vamos a golinmear la instalación. Que por cierto, esto también me va a pedir seguramente ingenieros. O científicos. No recuerdo si aquí me pedía científicos o ingenieros. Pero han cambiado algunos de los requisitos de esto. Las operaciones encubiertas estamos haciendo esta de aquí, que no me parece mal. Y si quisiera mejor... A ver. Si os acordáis en alguno de los series de mods o en alguna de las pruebas ahora no estoy seguro lo que he subido o no a YouTube siendo perfectamente honestos cuando mejorabas y ponías la red digital podías hacer dos investigaciones en lugar de una. Ahora no. Ahora tienes que... La red digital te da la segunda ventaja del jefe central. No, perdón. Del tipo este del Mr. Proper que dices Eh, puedes hacer dos cosas. Puedes mandarle dos instrucciones a la resistencia, ¿no? Ahora si quieres hacer dos misiones necesitas otra instalación otra mejora distinta que es mucho más cara y mucha más energía. Te cuesta. Y ahí es donde va a estar la coña. Eh... Tienes que además poner me parece que a un tío para poder hacerlo. No recuerdo si es ingeniero o científico. Eso es lo que me gustaría comprobar. Pero hay cuatro mejoras ahora en lugar de dos. Las mejoras normales y las de mejorar las posibilidades de investigación. Y... Por ahora no me hace falta pero sobre todo el problema es la energía. El problema va a ser la energía de hacer eso. Podría poner a gente aquí a darme energía. Pero... Pero... ¿Qué hacer? ¿Qué hacer? ¿Qué hacer? Hasta que no llegue aquí a la energía realmente no voy a construir más energía. Ahora mismo tengo dos personas libres que los podría poner perfectamente a darme energía lo cual no sería un problema pero también es el gasto de dinero que conlleva. Y ahí es donde dudo sobre qué hacer. Las infiltraciones ahora mismo es que no me hace falta tanta falta. Preferiría mejorar otras cosas. Las infiltraciones duran un huevo. Ahora tardan como el doble de tiempo en hacerse. Voy a dejarlo pendiente. ¿Cuánto queda para el final de mes? 12 días para la entrega de suministros. Sí. Mejorar aunque sea la red digital lo que podría hacer es lo de las órdenes de la resistencia porque me van a dar una nueva para antes del fin de mes ¿verdad? Sí, antes del fin de mes. Pero no me corre prisa. Voy a esperarme un poco antes de hacer ese gasto que aún no me va a importar en nada. Ya que no me va a disminuir el tiempo de las operaciones. De todas formas vamos al científico que me haría falta para reducir el tiempo de investigación que también estaría bien. Pero hay que desbloquear esa zona tal que ya. Y eso me va a costar también datos. ¡Qué quieto! Armas experimentales ya recuerdo que están investigando. Vale. El problema es que no me las dan de forma inmediata. La bomba helada y el arma esto es una novedad que cambia muchísimo cómo funciona el taller. Si quiero la bomba helada que está tan cheta necesito el taller que me vendría súper bien contra los elegidos especialmente contra el brujo. Contra el brujo hay una estrategia cojonuda que esté controlamentalmente alguien congelar a ese alguien porque entonces no te puede hacer daño él a ti. Y esa bomba helada me gustaría. El hacha de caza también hemos visto que está muy cheta. ¡Anda! De hecho podemos mejorarlas ya las armas debido a que hemos investigado las armas magnéticas. No. ¿Por qué puedo hacer el lanzador de rayos? Alguna investigación he hecho. No recuerdo cuál exactamente. Ahora las cosas como son armadura de placas que te crió. Estoy de acuerdo en que es importante comandante. Y lo siguiente en cuando tengamos el laboratorio ya puedo investigar las autopsias que me hacen falta también tenerlas muy urgente. El avatar sigue con sus cosas ya me lo imaginaba pero estos sumisos me van a dar bien bien. Vamos a ver pensemos ¿Qué necesitamos? El taller quieras que no empieza a correrme prisa ¿sabes? Parece que la situación de los heridos ha mejorado. Solo nos queda el que quiero ver la pistola dorada por supuesto durante cinco días hay algunos recuperando la voluntad pero tenemos a casi todo el mundo disponible lo cual varía bastante del último día así que la enfermería puede esperar un poco más a lo mejor la voy a hacer aquí pero es que el taller el campo de pruebas perdón siempre confundo el nombre de campo de pruebas y el taller ya sabéis a lo que me refiero vamos el campo de pruebas me hace falta bastante y luego seguramente la ETG o el centro de entrenamiento pero es que la enfermería siempre la construyo tan tarde pero es que la enfermería que yo recuerde no ha cambiado en nada las investigaciones sean prioritarias los soldados son son intercambiables no son primordiales me valen más construir cosas que no la vida de mis soldados el campo de pruebas va a ser os lo digo así ya y las comunicaciones hasta que no vaya estableciendo contrato tampoco me corre mucha prisa seguramente sea algo del último piso campo de pruebas me cuesta dejarme los cuartos pero vamos para allá calla que te pongo a acabar ok vale voy a ver si puedo solucionar los problemas estos que estamos teniendo un momento todo el mundo quieto fuera los drones fuera todo recuento de personal a ver si conseguimos arreglar los problemas de que los nombres aparecen como text G que no sé qué demonios no 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 fuera 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 todo el mundo sen tú también así te lo digo vale ¿quiénes estamos? tú quita de ahí gracias ok respiremos sen ponte tus cosas luego a lo mejor te saco de aquí vamos a poner los dos del taller primero bernard y morozova gente que el nombre es completamente distinto el uno del otro y voy a poner los grenlin sabes en las instalaciones de al lado en principio así no habrá problemas de duplicaciones de nombres extrañas y que me haré la picha un lío y el resto pues os podéis hacer vuestras cositas vale lo tenemos todos claro no hay duplicidades misteriosas perfecto así mejor y ahora tenemos que escarbar aquí agujeros ah y siguen teniendo solamente dos ranuras que guarrada y estamos en energía 40 días bueno 40 más probablemente a lo mejor otros 30 o 40 ya que voy a tener que poner tres personas aquí pero la bobina de energía hasta dentro de un par de meses no la vamos a oler y sen se queda sin ayudantes pero está todo el mundo ocupado gracias a dios y la energía puede que tenga que poner aquí alguna gente si me dan más ingenieros a hurgar o siempre puedo hacer la tercera mejora esta que no puedo hacerla no tengo energía literalmente la única forma de poder esto me pide dos de energía la única forma de poner a alguien aquí sería sacrificar a otra persona aquí o sea tendría que sacar a una persona aquí para darme dos de energía para poder crear una mejora aquí que me dé dos de energía por lo tanto sacrifico dos personas para conseguir dos grenlins no hacemos nada ¿verdad? así que no me merece la pena pero bueno vamos a seguir golimmeando esto de la base tarda bastante ahora pero es lo que tiene se puso un grenin en el laboratorio ¿no? los laboratorios piden científicos ¡hombre! tenemos que ir eventualmente para allá luego si eso las conexiones están un poco regular tendríamos que hacer porque esta la tenemos que hacer luego tendríamos que hacer Europa a lo mejor o aquí abajo India es que Europa me ha dado un poco más de dinero para llegar a África Europa siempre es una buena opción pero es que si hago esta de Asia tiendo a ir tiendo a hacerme la ventaja del continente ¿sabes? pero Europa también es una ventaja del continente muy fácil ya veremos a lo mejor voy a tirar por Asia no sé qué ventaja del continente tendré pero bueno esto está cheto pero no lo voy a poder mejorar que es una lástima para mejores tiempos ahora esto se buguea un poco pero ¿sabes qué? no me importa demasiado primero pongamos un científico para que me mejoren los tiempos de investigación en general y esta es la coña de este mod elegir investigación perfectamente en inglés el único problema es esto ¿no tienes una misión para hacer el último directo? oh oh ups en mi mente la había hecho ya bueno era un evento oscuro que no me importaba tanto pero ups por eso no hay gente herida claro ahora tiene todo sentido la mierda de la base me despisto un pequeño desliz no pasa nada mira así no estáis heridos ninguno da igual nos va a hacer va a haber misiones de sobra que para hacer el problema de esto de este mod es que no sé por qué con algún otro mod tiene que tener algún conflicto que crea un montón de investigaciones vacías esto es alguna alguna localización de memoria que intenta ceder el juego y si las eliges se completan inmediatamente pero para limpiar toda la lista tendrías que hacer todas y es un por saco increíble porque tienes que darle a investigar irte al mapa del mundo volver por acá investigar otra volver al mapa del mundo para que pase x cero tiempo así que podemos hacer una segunda investigación lo que pasa es que suelen tardar más tiempo en hacerse las armas magnéticas costaban treinta y pico días aquí cuestan cuarenta y cuatro porque no tengo las mejoras compradas para poner más científicos cuanto más científicos ponga aquí menos tardan las investigaciones aquí pero las mejoras cuestan energía y bastante dinero también y bastante energía así que nos fastidiamos me cago en tono he hecho la misión me podían volver a avisar de oye te estás saltando la misión de hacerla así que podría hacer las investigaciones de las autopsias aquí que tardan menos tiempo y ya está y aquí te ponen las mejoras que vas a conseguir las que conoces por lo menos pues el lancero aturdidor creo que me va a mejorar las espadas así que me parece bien dios voy a conseguir un evento oscuro y a lo mejor una bajada de dinero en algún sitio no supongo que solamente el evento oscuro pero mierda aún así aún así era una cosa que podía haber evitado bastante fácil tenemos bastante dinero la armadura de placas me gustaría que se construyeran pero mientras tanto podemos aprovechar el dinero para otra celatif el escáner ni lo voy a hacer y alguien necesita algún arma más pensemos no tengo mucho francotirador un rifle más nunca viene mal otra escopeta ahora tengo dos tíos con escopeta y cañoneros creo que también tengo dos estoy gastando un poco dinero de más no os quiero mentir pero aprovechemos que estamos en un buen momento financiero pero ya lo lamentaremos después y quien quiera recuperar voluntad que lo haga ok vamos a en el lugar de represalia sí que va a salir elegido de nuevo y no tenemos la no tenemos la la granada de hielo pero pronto la tendremos con un poco de suerte si optan por desafiarnos los enseñaré a obedecer va a salir definitivamente el digo que tenía que hacer las investigaciones del mapa al mundo no la misión salió la misión joder bueno 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 ahí tenía que poner motes también a la gente luego se los pondré quién va a venir vamos a coger a nuestros mejores soldados y gente que le pueda hacer la contra al 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 elegido y es el templario para empezar con su compañerito ahora pongo los colores y las cosas 31 horas no vas a poder participar todavía solamente la herida leve es la madre que me parió si no vi con francotirador es una opción interesante pero le hacían daños iónicos y si iónicos técnicamente tenemos necromagos así que vosotros dos participáis también y luego algo así en general que ayuden necesitamos médico pues médico y escudo y la última pareja quién va a ser quién va a ser aquí voy a traer a la gente uuuh farmacéutico con quién eres amigo con quién oh entonces el sinobi está con el francotirador sinobi francotirador me tienta de hecho en esta misión es de en esta misión no empezamos oculto no tenemos nadie infiltrado estoy por hacer un cambio en lugar de especialista y ranger perdonad prefiero a las otras dos parejas en esta ocasión el farmacéutico será el que cure o la farmacéutico en este caso vale vamos para allá llámame como curandero con el tanque ya pero en este caso he preferido la otra opción por la movilidad y y esta cura bastante mejor tú todavía no tienes lo de curar con rango esta sí y aparte tenemos la Stengun mira la que bonita y esta todavía no la podemos mejorar pero pronto y otro día que sobreviviré hoy vamos a hacer múltiples misiones no te preocupes todo el mundo puede morir solo hay que tener confianza hay que tener fe en la muerte voy a quitar todas las mejoras de todo el mundo porque hay que mejorar armas definitivamente la tuya y la tuya también ah perdona esta es bonificación del propio arma en sí misma vale empecemos con las movidas vosotros sois la primera parejita poneros los colores designados que es lila medio oscuro un 44 tal vez no me parece mal y pantalones que le peguen más o menos pero que tampoco sean tan llamativos es que son colores muy exagerados porque un 78 venga y ya vais a juego y ahora tú tenemos solo me quedan dos rifles bueno pero tú eres tío que dispara mucho te lo necesitas ahora solo tengo una mejora y esa es la lástima dispara muchas veces silenciador es una posibilidad autocargador siempre es otra no tengo avanzado que raro que no te cueste disparar más todavía también es otra idea vamos a probar y luego veo el resto de cosas daré un par de vueltas escopeta nueva ahora tienes el color original y eso me parece mal ah el arma no le customiza el color así sí el tuyo el tuyo no sé el tuyo no sé qué tonelidad era exactamente pero toma una mira la ser avanzada y ponte tu color rosita así mejor tu arma no la puede mejorar así que pasando tú verdecillos me salisteis tu ninjato no la puede mejorar pero estoy haciendo una investigación me parece así que ninjato katana te puse no sé no sé si hay a lo mejor otra combinación que quedara mejor pero ninja to katana por ahora no está mal seguramente le voy a poner vestimenta si me sobra alguna porque la gente que va de cerca tiene el problema de no vivir muy bien fusil de francotirador mejorado con mira telescópica por supuesto que no tengo así tengo y el y el color joder es un verde así claro no es que es un verde como azulado el 1 no se diferencia muchísimo de con lo que ya tenías ala arreando vosotros es un verde amarillento y tu ametralladora ligera se va a volver un poco menos ligera toma hínchate ah y el mote si que me lo tenía por aquí sigilo con dos esclavos no con tres exclamaciones perdona así ya está puesto vale a lo que íbamos ese tono de verde no sé yo si va a estar le puedo poner el 31 se parece más o menos y el color y el color del arma siempre se me olvida ponerlo tan bien así para camuflarte en el bosque y ya está y ya está la gente con sus colores ahora puedo más o menos salvo estos dos equipos que se parecen un poquito a los colores a simple vista desde arriba puedo distinguir quién es compañero de quién y tardaré menos eso es mentira luego tardaré también lo mismo de siempre pero bueno y tú un cargador ampliado sin lugar a dudar o un autocargador cargador ampliado porque luego tendrás lo de disparar necesitarás tres balas ala y tú un repetidor avanzado para quedarte con la ocultación por ejemplo ahora no la vestimenta es para ti necesito que mis médicos sobrevivan tú estás lista tú estás listo aún no tengo más mejoras pero estamos mejorando las armas que ya es algo aunque luego enseguida me tendré que dejar los cuartos para mejorar las armas al magnético pero bueno eso es un problema para mi yo del futuro que le den a ese tío ajá ya no tienes uff aquí te tenía con lanzagranadas incorporado tenemos pocas granadas en este equipo me acabo de dar cuenta es vuestro punto débil solucionamos eso con una granada pero podrían ser más veo mucho cóctel molotov cambiemos esto a granadas tú te puedes quedar con el cóctel molotov tú también pero ponte algo de vida por favor te vas a ir muy de cerca en la última yo lo hiciste bien así que puede que te toque morir yo eso lo digo yo aviso y el que avisa no es traidor ahora un momento un momento sabéis lo que falla aquí ¿verdad? sabéis que es lo que está fallando ¿no? efectivamente que tú no tienes el celative ahora sí tienes el celative tú en lugar de la granada vas a llevar el cuchillo que no sé por qué te lo has quitado tengo un mod para que no se desequipen las cosas no funciona del todo bien ahora y tú también puedes llevar otro celative así como idea ¿sabes? más celative ahora sí ahora ya decía yo que faltaba algo ahora tengo un poco más de confianza en nuestras posibilidades un par de celative es bueno cuanto más celative es más mejor no olvides una cegadora por lo de control mental mierda tenemos al mamarracho que me controla mentalmente esta no es la cegadora es la de humo ¿a que sí? y tú no vas a estar demasiado cerca de la partida la cegadora no sé quién la tiene se la di a alguien casi seguro es que como le dé al botón de desequipar a todo el mundo ¿sabes? ¡guaj! luego voy a tener que equipar un montonaco de cosas vamos a buscar quién tiene la ¿quién tiene la cegadora? tú no tú tampoco tú tampoco el Spec Ops le pegaría pero no la tiene tampoco ¿quién tiene mi cegadora? ¿quién se la ha robado? necesito esa cegadora por motivos aquí está devuélvemela por favor gracias ala eres el encargado de tirar la cegadora como te controla mentalmente a ti la vamos a cagar pero bueno arreando que gerundio no sé por qué se la haría a una samurai le pega más o menos pero bueno esa cegadora me puede salvar la papeleta fácil ahora el evento oscuro no nos va a quitar nadie seguramente dos o tres de ellos por la tontería de no haber ido a la misión se va a liar parda eso ha sido fallo mío pero venga más dificultad ¿por qué no? y también me iban a dar suministros ¿cómo suministros tengo? por ahora por ahora ahora que tenemos la atención de los alienígenas están atacando un puesto de la resistencia de la zona uuuh parece un mapa normal para asegurar el campamento y proteger a tantos civiles como podamos eliminen a los enemigos del lugar la ventana del atacado a la resistencia tenemos todos armas láser nuestras katanas son genéricas todavía pero vamos bastante bien un elegido está liderando un ataque contra un campamento de la resistencia en esta zona los nuestros hacen lo que pueden por rechazarlos pero tenemos que ayudar a proteger a los civiles que se encuentran atrapados cerca de allí muy cerca del borgo purificadores siempre son buenos accidentes hay bastantes purificadores lo que nos habla que tenemos armas láser bastante pronto ninja vámonos por ahí a explorar corriendo no parece haber gente cerca de este grupo por el motivo que sea ahora me interesa subir este tejado mucho con el francotirador no estamos ocultos el Zati lo podría haber tirado ya primer fallo para que no nos vuelva a ocurrir Zati adelante y además lo puedo mover vamos a ver si de verdad no hay nadie con ese grupo por cierto en el siguiente turno él va a aparecer elegido ya os lo puedo garantizar esta zona está súper despejada me inquieta pero aprovechémoslo un sin cara también hay garantizado pero bueno eso no me importa tanto aquí está Johnny siónico y templario como ya sabíamos y absorbe vida porque a este le gusta mucho absorber vida vale a ver si puedo poner al francotirador en su posición ey víboras es la primera es que vemos una víbora estas criaturas que antes operaban como hombres delgados ahora muestran su verdadera forma es una especie puramente reptiliana no tienen motivo para ocultarse los alienígenas ya no necesitan una unidad de infiltración uno menos comandante Adven no retrocede vamos resistencia mátalos a todos tiran cegadoras mira eso me podría salvar del de tu ahora si acertáis todo el mundo que a la resistencia dispare por cierto se activa así que ahora todo el mapa se va a activar enseguida eso es una crisálida pequeñica de uno de los mods cuánto crees que podrás esconderte cuánto crees que podré correr con conigal al lado y meterte la escopeta por el culo y darle vueltas a ver qué pasa chicos ¿cómo tenemos para ver esos ceratis? yo creo que bien ¿no? porque es muy tentador venir aquí al lado pero mucho buenas noches buenas noches vengo a hacerle una encuesta ¿esto le duele? no tanto como esperaba ah es verdad tenemos que alzar un zombie me voy a esconder un poquito y hacemos mira gracias por matarme al aliado al de la resistencia que fallo macho ya he visto que no ha dado ya lo he visto ¿qué te crees que no lo he visto? como a este le pueden flancar más fácilmente creo que voy a intentar acuchillar a ese a ver qué ocurre la ivora sigue sin estar muerta del todo también yo pero bueno poquito daño mantente oculto por lo menos esta vez no ha colado ups buenos días no voy a poder llegar al tejado si puedo llegar al tejado si corro pero el ceratis tiene que ayudar a los aliados que me se olvidó tirarlo hablando de celatid ¿dónde está mi otro celatid? aquí está mi otro celatid mmm 255 no es tan mal ah gracias el núcleo le parece una tontería pero está cheto necesito muchos hay muchas más investigaciones que hacer con núcleos del erio ahora vamos a llevarnos bien no me gustaría gastar un trabajo en equipo para salvar a Connie de la situación en la que se metió no sin mi ayuda claro que sí Connie es mi compañero ah no es compañero de este ¿quién es compañero de Connie bueno da igual esto está casi garantizado la muerte no ya veo yo que nada no hace falta que me digas que nada porque ya veo yo que nada mierda esta combinación no la puedo gastar es piro es John y John tiene que pegarle al elegido y si puedo hacerle el trabajo en equipo para que le pegue dos veces mejor ante la duda siempre podemos tirar misiles que podía haber empezado yo también por ahí en lugar de complicarme la vida pero me temo que no voy a poder hacer nada este turno esto me duele en el alma pero es mejor que gastar el trabajo en equipo vamos a ver el concepto 80% que significa para ti mejor mejor tú te vas a tener que quedar en guardia sin cubrirte ¿qué le vamos a hacer? pero tienes bastante armadura ¿de dónde has sacado los otros dos puntos de blindaje aplativo? va por la torreta ningún problema bajo el sol no pasa nada falsa alarma hay un grupo hay un grupo de civiles atrapados cerca de su posición los sensores indican que las fuerzas enemigas se están acercando necesitamos que vayan ahí antes de que los alienígenas pasacen a ellos el que ha cegado a esos ha sido listo no les van a acertar lo más seguro pero hay bastante gente activa ouch porque estás sin descubrirte en medio de la nada vale que les ciegues pero no te quedes sin cobertura aquí vienen los zombies tío en guardia mátale antes de que explote por favor guardia gracias buen trabajo contaba con ello pues sabes lo caras que cuestan las balas láser esas mira de al lado de todo el mundo he desperdiciado 50 en dispararle al aire la resistencia sube de nivel no pero hay distintos rangos de resistencia entre comillas puede ser resistencia con mejores armas y mejores objetos pero creo que no es el caso la muerte de estos subordinados no evitarán nada lo de que cieguen a veces joder los podéis matar pero no está mal tampoco que sobreviven así más ey ayúdame con ese celatid buen trabajo hay bastante resistencia buen trabajo Osvaldo Rodríguez ¿quieres meterte con nosotros? en xcom hay sitio para ti ok vamos a no pegarle a este no tan cerca por lo menos no te cansas de esperar estás huyendo del zombie como un desgraciado no lo engañes a nadie ni lo ha notado ni lo ha notado ya no lo cerebres así ¿por qué lo dices con tanto entusiasmo? no se ha dado cuenta no he hecho ni el huevo que bien me gano mi sueldo ¿cuánto cooldown tiene el zombie de necromago? 5 turnos o algo así de lo que más es que está muy cheto corto creamos un zombie que tengo que sacar a pasear sal a pasear zombie uy ¿dónde está la gente? a ver un momento francotirador ¿puedes ver a alguien? si los ves si uh puedes encargarte tú del zombie y tengo el arma de láser así que puede que sea garantizado te moveré después al tejado enseguida te mando al tejado te lo prometo pero puedes que encargarte tú del zombie así ni el resto de gente puede hacer otras cosas ahora ¿podría venir yo aquí con el ninja tan tranquilamente y acuchillar este lancero aturdidor? no te digo yo que no pero no es garantizado que lo vaya a matar para nada y aquí hay más gente que no es tal solo pero tenemos un poquito de ayuda aunque solo veo al zombie y no al que quería ver tenemos un poco de llamada de atención prefiero utilizar las torretas como cebos en un principio que como otra cosa alejaros de ese bicho que no os quiere hacer ningún bien ya puedes reventarlo y nos quitamos una preocupación puede reír mutones y cosas así no te flipes solamente humanos solamente gente humana se ve en una partida que son dos aliens y no hay ni un triste humano pero suele haber algún civil por ahí a lo mejor que se pueda revivir vale vamos a ver tengo a dos celatis relativamente cerca de mando de atención pero tampoco están llamando una atención exagerada y loca tal vez el cuchillo sea la opción a elegir desde más cerca por supuesto pero no te creas que me voy a acercar mucho más esto es una mamarrachada de porcentaje ¿estás seguro que solo 2%? claro no le estamos flanqueando jope antes colaste un 7 a ver si colas ahora un 2 no, no es que era ya mucho ese 7 no iba a ser la norma ubicación confirmada pero que poca puntería tiene el cuchillete ¿cómo esperabas colar un 2% un X con fallo en los 98? yo qué sé por esa regla de 3 ¿qué prefieres? ¿que me hubiera acercado ahí a morirme? pues he pensado que no manera de ejecución a ese tío lo bueno es que los son de rango mucho más bajo de lo que esperaba esta gente esperaba algún enemigo de mod de estos que dan escudo o algún enemigo que no hemos visto aún a estas alturas pero parece que no estamos teniendo suerte nada más que algún celative y poco más y ni siquiera han sido muchos celative ahora tener cuidado cuando le disparéis a los purificadores que explotan os voy a decir también y coger alguna cobertura no seáis mamarrachos le gusta más el riesgo a los la resistencia bueno no te puedes fiar de la resistencia ya me mató a uno de XCOM ya lo habéis visto cuñe gracias ese cadáver lo utilizaré con uh eso es potencia esto es potencia para el templario ya es casi la hora de la expiración elegido aparte de sacar zombies control mental y pegar puede hacer algo más te parece poco lo que puede controlar mentalmente y puede disparar con su arma también lo que pasa es que a veces no le apetece de hecho muchas veces no sé es que a veces a los elegidos no les gusta usar sus armas no sé por qué y yo creo que la otra vez ni lo intento tenemos a tres cebos a ese podemos matar a este algún día esos disparos acertaron ahora se lo sigo intentando tú tienes que venir a coger esta cosa es energía para ti energía para ti es bueno hombre ahora tenemos un poquito más de apoyo y ese está muerto no, un momento no está muerto tienes tu compañero de vínculo repítemelo el francotirador si se da el caso porque hay que ir avanzando te puede dar apoyo por supuesto se queda uno de vida no lo querría de otra forma esto es cobertura pero a lo mejor va a estar un poco lejos si me pudiera subir a esta torrecica sería mejor pero esto no es cobertura qué conflicto necesitamos ver agentes te hace demasiado lejos como para que te peguen a ti no, no el recargador es un va a recargar o no ha corrido que más me da recarga todo lo que quieras si no le pasa nada no le hagas caso central no vemos un pijo madre mía lo que me cuesta ver a la gente daño negativo allá voy afirmativo cubriendo tendría que estar utilizando el trabajo en equipo estamos un poquito cerca pero tiene mucha niebla roja y el otro es un no sé si lo he dicho en esta serie los purificadores honestamente me dan igual ¿sabes qué? miento tienen granadas de fuego a veces tiran pero si se pueden a tirarlo del fuego casi nunca hacen ni el huevo pero tienen granadas de fuego que me podrían joder vaya qué cosas espero que no la tire hablando de fuego mira este sí que va a morir combustión y eso es daño siónico también interesante a lo mejor puedo hacer combustión al ejido no te metas en el fuego no tienes granada antes lo digo mierda au no sé tirando granadas yo también sé de hecho suele ser lo que hago a ver si Franco Teor puede ver a alguien por fin y ayuda no es que te esté ofreciendo me han hecho un cheer de estos de los de tweets de cómo se llama bueno cheer que vamos es una donación básicamente también que yo no huelo realmente pero eso es otra cosa pero no te estoy ofreciendo estas piedras por mant... lo que pasa es que no lo tengo mostrado no lo pongo que se muestre en tweets pero no te estoy ofreciendo estas piedras por mantenerme vivo es un gesto altruista ya error name pero si te digo la verdad para empezar no me acuerdo cuál es el soldado cuál es el soldado cuál es el soldado tuyo y además tampoco es decisión tuya ni mía aparte voy a matarte a posta así que eso me cago en mi vida tres de daño por el fuego joder qué dolor bueno el ninja se puede jubilar una temporada no os preocupéis a ver aquí hay enemigos y con más granadas de fuego vamos a alejarnos de ellos hay cobertura y no fuego ¿te parece poco que hay ahí? resguárdate anda que se apague el fuego ahora le curaré de todas maneras pero la herida ya es garantizada macho no encuentro un sitio bueno para ti eh francotirador la madre ¿y por qué está ardiendo esto? si no lo he tocado ven aquí algún día podrás disparar algún día curandero bueno espérate mientras las torretas que sigan a sus cosas inténtalo algún día ah es verdad que el zombie este que este tío es un zombie pégale al purificador que es lo peor que puede pasar ya se acudió el tonto que se asustaba con los disparos fallidos no me acuerdo cual era así que supongo que sí a ver dos treinta y ocho por ciento no este es treinta y dos pero vamos dos treinta por ciento no tengo un plan y puede y puede que bueno hombre le podría hacer volteo que es daño más o menos garantizado pero ¿tú quién eres? pero es un soldado ¿tú quién eres? ah tú eres de la resistencia tú también eres de la resistencia oh mierda aún quedan unos cuantos que salvar si mueren uno o dos son daños colaterales efectivamente ya lo están diciendo en el chat ups se me ha escapado el misil y no le he dado a ninguno de ellos y las flores todavía están en pie y para mi siguiente truco vamos a curarte un poquito anda por dios ala arreando ya estás perfecto ya voy ah no recuerdo quién quedaba por aquí pero me quedaré en guardia poniéndome en guardia aún así la herida sigue siendo moderada seguramente ubicación confirmada hay ah sí es verdad el de arriba no está muerto bueno es tonto que puede lanzar granada de fuego pero tiene un zombie al lado imagino que se preocupará más por el zombie que por mí aún así voy a desperdicar un poco a las tropas para que no me pueda dar a varios a la vez con la granada de fuego ah más purificadores cuánto purificador en esta partida esta vez si has acertado ¿ves? así sí y más energía para la tía esta que tiene que acuchillar al elegido buen trabajo ese coche va a explotar por cierto ¿quién es ese? ¿es de la resistencia? no me importa buen trabajo no tan buen trabajo pero vea al zombie no importa aquí está Johnny vamos a ir a por él que ya está cerquita no me importa demasiado que haga ruptura ahí oh no la resistencia me puede explotar a ese zombie la resistencia puede ir a por el zombie nunca me acuerdo de eso resistencia no vayáis a por el zombie odio que el brujo sea el primero de los elegidos no le dispares a ese zombie no le dispares al zombie deja quieto al zombie date tranquilo vamos a tener un problema tú y yo gracias pero son muchas heridas dios no te puedes fiar de la resistencia vale quien esté en rango de zombie fuera y este lo han explotado buen trabajo equipo voy a acercarme a inquietarle al elegido un rato pero a lo mejor muero por el fuego antes de llegar cuando dices en voz alta ya lo he visto como dices en voz alta lo de no pienso en antiguas derrotas le aumenta la credibilidad a que no pienses en auténtica ¿de dónde has salido tú? tenía que haberle prestado atención a que estaba haciendo mi zombie este zombie está muerto pero bueno hemos visto cosas interesantes ah momento teníamos un poco de carga por aquí me interesa cogerla tú estás lejos del zombie tú también tú estás demasiado cerca los demás están fuera del rango así que dispárate tú mismo fuera del rango pero por los pelos te ha dejado las pestañas he afeitado las pestañas del zombie hablando de zombie eso no es un zombie pero como si lo fuera es peor este coche molaría que explotara no te quiero mentir pero mi granada con coning me la voy a guardar para ese caso por lo menos para quitarle algo de armadura así puede ser tu compañero es perdona vale el necromago que ya ha gastado su acción esto le puede quitar una cantidad de vida razonable a ese bicho pero si no me acerco no me pega que también es una estrategia posible hay algún sitio desde donde lo vea y no tenga que acercarme tanto como para gastar correr y disparar luego esto es demasiado cerca seguramente voy a acercarme hasta aquí espero que no sea demasiado anda si tú todavía puedes disparar pues calienta del lomo que no me voy a dar cuenta y tú estás fresquísimo así que acércate a esa fiesta pero no demasiado y a ver si mi francotirador consigue ver algo en toda la partida el sin cara ataca al elegido ¿eh? ¿qué? no el elegido es alienígena son todos amiguitos y tengo que acercar esta granada cegadora porque el control mental se acerca hombre si ves a alguien no me lo esperaba si lo llego a saber sí que acerco con el correr y disparar a a Connie para rematarle no me esperaba esto tenía que mirar a todos los soldados no esperaba que vieras nada llevaba sin ver nada un rato y se ha quedado uno de vida porque por supuesto que se ha quedado uno de vida ¿cómo no iba a quedar a darse a uno de vida? ¿a dónde va? joder qué obsesión con matar inocentes tú vienes a por el zombie lo cual me parece ideal y este lleva fallas lo cual me parece increíble y este ha descubierto cómo utiliza su arma solo le ha hecho cuatro y ha sido crítico pues no es pa' tanto este tío ha hecho cuatro y ya ha sido sin crítico porque hay un grupo de resistencia ahí haciendo una barbacua estoy vivo que sí, que sí lo que tú digas prefiero rematar a este si es posible al elegido no le voy a quitar nada y se recupera vida cada cuánto salen los phantom es un evento aleatorio tenemos a mucha gente muy viva eso me parece correcto coge esta concentración más concentración hace más pupa el ender así que lo aprovecharemos francotirador ¿ves a alguien? no ¿tu compañero era? perdona vale el ninja seguramente tengas que gastar ese trabajo en equipo vete acercando a ver si vieras a alguien eventualmente pero nada parece indicar que por aquí vayamos a ver al elegido con con visión de equipo es que la nave esta está un poco en medio y tú estás en cuenca a correr a ver si consigues llegar a ver a alguien pero puede que tu partida haya terminado ahí la parte buena es que seguramente resultes vivo y sin heridas parte mala es que estamos muy lejos y el control mental viene puede caber la posibilidad que intente controlar mentalmente al zombie se han dado casos no le funciona pero tengo que acercar mi granada cegadora a esta situación todo el mundo nubarrón y tú ni recargues y no vas a disparar si no aceptas una mierda tú eres un cebo y tú también no tiene granadas ¿verdad? si me acerco aquí no pasa nada ¿no? y mi cegadora está en camino darme un poquito no te pongas fuera de la cobertura mis click ups y tú acércate que hay que acuchillar cosas esto es muy cerca de todas las cosas pero hay que oh dios que tú no tienes armadura es verdad el blindaje hablativo se fue ¿dónde está el control? no hay control hay un soldado de mierda que no me importa nada los soldados que invoca el primer soldado que invoca al brujo suele tener recompensas me he dado cuenta wow resistencia por él eso es una buena iniciativa explotar los coches pero en este caso no me viene tan bien si lo disparáis al elegido tampoco va a sabana demasiado cerca del fuego tus fuerzas perecerán se me fue el zombie y tú volverás con los ancianos comandante hola soy una distracción y yo también pero esta distracción le va a disparar a ese tío o a ti que demonios buen intento crea otro zombie para eso tengo que verlos para empezar ay dios mio esta clase no es templario es un templario especial lo cual significa si yo le hago ender a este tío luego me puedo mover porque si no tenemos un problema sobre todo porque el coche va a explotar y tu compañero de vínculo no ha gastado su acción por fortuna pero usualmente cuando mato a alguien tengo otro movimiento extra ¿verdad? activa impetu pone que activa impetu impetu es lo de moverse veis como el que invoca siempre da premios no sé por qué pero no lo voy a rechazar impetu no puedo evitar descubrir que no has activado impetu aunque la descripción me decía que si lo ibas a hacer estúpidas clases especiales bueno hay que gastar una cosa que no quería gastar todavía pero prefiero eso a explotar mierda le podría hacer un voltio bastante fresco pero me tengo que no juego no juego no juego no ¿por qué? ¿por qué me odias? hemos vuelto se ha colgado he hecho he hecho lo de la otra vez no me gustaba ese movimiento y he hecho control al suprimir he cerrado todo para poder repetir el último turno eh mira el brujo que bien no lo que pasa es que esto a veces explota y eso está bien pero he tenido que volver a abrir el juego entero otra vez bueno yo he tenido que reiniciar el ordenador me estaba haciendo cosas raras y por eso no juego en hombre del o sea en hombre delgado que coño digo en hombre de hierro si iron man porque soy un cobarde y tengo que tirar del cable pero no puedo prever cuando el juego va a explotar o no va a explotar hasta ahora iba todo bien pero los dos últimos días cataplum flum flum y nadie sabe por qué lo que pasa es que este juego se autoguarda cada turno lo que ocurrirá es que tendré que repetir el turno anterior no recuerdo exactamente como hice el turno anterior lo que sí recuerdo es que me tiré como los locos sin tener que haberlo hecho con la tía esta y esto cuando me devuelve me devuelve con la cámara girada de forma aleatoria y no me ubico vale aquí estoy con esta me tiré ah vine a llamar la atención con los robots eso sí que me acuerdo e intenté disparar al tío este pero como sé que voy a fallar ni me voy a molestar para que no cambie mucho la cosa voy a hacer un estúpido movimiento extra para no tener que recargar y eso o sea para que no cambie nada y con esta voy a tener que volver a hacer el mal gasto voy a hacer así y gastar el turno extra que es un mal gasto muy muy grande pero es lo que hice hey puedo hacer un nuevo zombie y estoy a un cuadrado de no llegar por supuesto y esto puede ser una putada pero vea tú creo que te moví hacia alguna parte pues ven para acá hagamos un nuevo zombie pero me moveré primero ¿cuál zombie? ¿sabéis cuál zombie puedo hacer? aunque va a recibir un poco de daño este zombie pero me acercaré un poquito si puedo y para eso tú tienes que moverte hasta aquí y llamar la atención todo lo que puedas hacemos el zombie que sé que va a explotar pero bueno está dentro de mis planes tengo un plan confía en el plan mi plan incluye acercar mucho mucho también a Konig lo bueno es que no tiene sitio donde huir lo malo es que puede que deja de huir y empiece a pegarme está rodeado pero eso puede ser peor para nosotros que para él y no puedo realmente flan ¿sabes qué? le follen hay que quitarle armadura correr y disparar sacar a más tropas va a sacar seguramente vaya a sacar un zombie este turno pero también puede que dispare quitemos un poco de árbol y un poco de armadura sobre todo el daño no me importa lo que me importa es esa armadura podríamos acuchillar pero no tengo vida no tengo armadura esto es suicida cojamos una cobertura completa que sabemos que llegar llegamos y toma para que te vayas caliente 35% fallado otro cuchillo a la porra que rango tienen esos cuchillos y mi granada cegadora está a distancia para que no me controle mentalmente si me controla mentalmente el F-pass falló suyo salvo que me controle a este porque está hiper rodeado fallar no le curaba no le hemos quitado vida así que ¿puedo curar a la resistencia? no gracias tú sabrás wow que tontería más grande brutal ah nos quita voluntad vaya la otra vez no me jude estaba curando eso no pero esta vez no buen resistencia no te das una granada para romper eso de verdad que sois criaturas aborrecibles pero miraos no mierda no tengo que correr y disparar porque lo he gastado antes mereció la pena de todas maneras trabajo en equipo no tengo alguien me gustaría porletear otra granada si fuera posible eso ah claro el trabajo del equipo lo tuve que gastar que desgracia esta hostia es interesante también le podría prender fuego pero no sé si le afecta bueno podemos envenezarle que no tengo el daño garantizado pero bueno un poco de veneno no está mal si tengo daño garantizado pues sabéis lo que es mejor que un poco de veneno mucho veneno francoteador vas a dar un turno extra pero el caso es que no tengo no estoy a distancia de granada con nadie desafortunadamente pero hay que empezar a liarla y al liarla pienso empezar trabajo en equipo más granada no tiene trabajo en equipo el tío de la granada no te quedaba trabajo en equipo ¿veis? no le quedaba trabajo en equipo vale y desde aquí no va a llegar por quitarle esa armadura que le queda pero bueno EA ¿qué le vamos a hacer? siempre podría reventar al zombie al lado pero no lo he pensado tarde la granada no llegaba como suponía prueba te impresiona esto ahí va qué impresión 8 de impresión calla 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 uh digo si lo llega a matar este va a mear en el chargota lo va a matar el ninja créetelo se va a vengar por la herida que le ha hecho siempre que acierte un momento tú no eres el ninja que eres tu momento de gloria de todas maneras a lo mejor te cuela ha colado estaba rodeadito si no el ninja se encargaba solo hemos tenido que pagarle 50 millones de veces y el ninja se iba a encargar solo porque tenía trabajo en equipo mientras no me petes el juego puedes hacerle lo que quieras pero aún así intenta no matarme a muchos Connie quiere protagonismo foto o sea puedes salirle pegando a un tío genérico pero encararte con el avatar ya me parece mucho sobre todo cuando solo eres cabo todavía te crees muy importante porque tienes una historia detrás y has participado en todos los xcoms pero deja el avatar tranquilo que te pega en el DLC último el de TLP o Tactical Legacy Paxi TLP resumido también meten polleces con Tegan con lo de las burgers de Adven por amor de Dios no sé de dónde coño salió de las burgers de Adven es una frase que dijera en el juego normal pero luego con el DLC de War of the Chosen le metieron más frases de de burger de Adven y ahora sí y está posesionado con las puñetales hamburguesas de Adven por Dios y en el en el DLC del Tactical Legacy Paxi hay una misión en la que tienes que rescatar a Taigan que es supuestamente como se une a la resistencia a xcom y lo ponen de mote como el como se llamaba no me acuerdo el ladrón de las hamburguesas es este del McDonald's pues una cosa así Hamburgler o algo así pues eso dices por amor de Dios con las hamburguesas buscaos otro chiste nuevo ya no muere nadie no os preocupéis hombre tenemos una herida decente así que tendremos que cambiar de ninja este se ha cansado el fuego no le sienta bien ah también tenemos que mirar las fotos muchas cosas hemos olvidado hoy muchas cosas como ir a misiones que eso va a ser lo peor 31 días la victoria de hoy aún tenemos mucho que aprender si queremos acabar con ellos para ser tenemos un par de celatín más y autose de víbora y crisálida y purificador ah y el duelista también tiene su propia tendrá una pistola especial excelente trabajo comandante sus esfuerzos continúan reforzando la resistencia por todo el mundo Kony cercano y personal ¿verdad? hay otras opciones pero no son cercano y personal más daño a la gente a tu lado cercano y personal ahora luego me gustaría coger esto y esto será interesante con escopeta muy interesante vale pues ah no tú también ¿qué podríamos hacer? los puntos se están acumulando pero habrá que usar los luego no quiero gastarlos todos en este activar el lanzallamas hace una cortina de humo que te proporciona defensa pero no activo demasiado el lanzallamas esto es un disparo de lanzallamas que saca a la gente de la cobertura que los obliga a cambiar de posición por lo tanto activan disparos en guardia el misil de contusión nunca ha estado mal y siempre lo suelo coger y el voltio marca los objetivos prefiero contusión lo demás honestamente puedo prescindir de ello me lo guardo para más misiles y concentración para tres puntos de concentración después y ya veremos pero es que esta clase no es ni más favorita del mundo prefiero al templario normal no te voy a mentir sobre todo ahora que lo han cambiado también un poco y está bastante mejorado que antes no era gran cosa ahora si lo es bien pues seguro que se me ahora si seguro que se me olvida algo cuantos días de entonces moderadas las heridas 30 días pero tendremos la pistola dorada dentro de poco como la investigación secundaria gente recién empezada ok pues vamonos suministros en principio puede que lo ignore para conseguir más regiones si lo consigo después de esto pues vale y más celatide es más mejor como hemos comprobado y estoy herido buen trabajo yo gasté datos por hacer esa misión que más podemos hacer tenemos la ocasión de asestarles un gran golpe a los ancianos si 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 tengo sargentos interesante puedo localizar la facción o conseguir algo de amistad con estos esta de formar un vínculo de soldado es tontería teniendo la instalación en la base que me puede formar vínculos hablando de vínculos había gente que quería subir de vínculo ok he tenido suerte este avance de investigación si me sale al principio hubiera ido a por él pero ya no es el caso las armas convencionales que aumenten de uno de valor ya no me importa ya no uso ya no uso armas convencionales prácticamente con nadie así que podemos ignorar esto bastante a salvo sin embargo localizar la facción hay que hacerlo pero necesito un sargento no estáis cansados habéis perdido voluntad pero no sabéis llegar a cansar y eso que has hecho que ha hecho lo de brutal he pensado que el templario va a ir a la misión y se va a llevar a Xavier y a ver si suben el rango puedo prescindir de ellos en la siguiente misión el templario salvo por el elegido no me hace tantas cosas así que a liarla por ahí pero descubrirme la facción cuento con vosotros y el resto al bar a celebrarlo bien pues estamos ¿qué es este entrenamiento de soldado? ah porque está en el bar yo creo no sabrosa Xavier yo qué sé pues como el doctor Xavier este de de los X-Men ¿no? yo lo oía así científico por fin y ahora vamos a hacer negocios con otras regiones por Dios porque la pista de instalación paso de ella y los suministros pues a lo mejor me da tiempo después 12 días creo que da tiempo por los pelos dame un contacto por favor necesitamos hacer esa misión pronto antes de que aparezcan los mutones idealmente luego va a ser peor mucho peor el elegido suele estar en esta misión también por cierto se ha acabado el mes ya siempre me estáis porculizando con un montón de mensajes que no os pido me podéis haber recordado por una vez que me se ha olvidado hacer la misión ¿pa' qué estás ahí calvo en la sala inquietante oscura si no es para decirme oye ¿ves hacer la misión cabrón? ya lo sé que se me olvida hacer la culpa vuestra también en parte eso es malo esto es malo aumentar la fuerza en combate significa una ventaja nueva para el elegido y eso no me conviene ahora oh oh fijéis que falta una cosa ¿verdad? o dos de ellas esas dos cosas no puedo revelar los datos ahora esto es sorpresa se va a entrar en efecto de forma inmediata yo creo lo del pirateo y lo de los los aturdidores y ahora hay tres cosas nuevas que elegir las balas tienen fuego esto es una putada durante un mes mentira durante toda la vida horizonte sombrío y el evento oculto podría ser cualquier cosa incluso mi amigo el alien el ovni podría ser mi amigo el ovni que viene a perseguirnos y eso es se acaba el juego si nos pilla y seguro que nos pilla odio no saber lo que es el evento oculto puede ser cualquier cosa y puede ser un ovni con este éxito llega la oportunidad de darnos nuevas órdenes comandante dámelos la experiencia luego tengo que mejorar las relaciones para poder poner más cosas pero por suerte ya puedo empezar a mejorar las relaciones comandante iré a por eso luego primero contacto esperaba haber hecho esto antes de que termine el mes pero los meses están pasando volando y el ovni te sigue eternamente no me acuerdo pero vamos a decir que sí vamos a hacer como que sí y ya está no puedo hacer nada ponte a escarbar lilysen porque me parece como que está disponible no es verdad esto juego juego me lo dice si no me lo creo oh dios hemos terminado el mes no hemos terminado el mes que acaba de ocurrir porque se ha colgado lo he tenido que volver a abrir de nuevo pero el mes está terminado o no está terminado hemos avanzado en el tiempo en lugar de retroceder esta vez ya elegí ya elegí las cosas o sea que se ha petado justo justo estamos en el mismo momento pero fijaros el junco flexible de adven está y la barrera está ergo estamos jodidos y ya está eso es todo entonces estamos en el mismo punto donde lo hemos dejado para variar pero el caso es que el juego se cuelga y eso siempre mola ya que estábamos haciendo quien soy donde estoy teníamos que ponernos a escarbar ah si pero tenemos a los gremlins esto es lo que quería mirar yo ay dios claro los gremlins los tenemos desde que terminamos en laboratorio bueno pues ya sabéis chicos a escarbar y me han dicho escarbar donde la energía no puedo la sala adyacente tiene que estar retirada pero ahora estoy descolocado un poco aquí ya digo no puedo hacer la energía porque la energía que me va a dar no me va a merecer la pena hasta que no lo pueda poner aquí abajo y en ocho días campo de pruebas no me parece mal perfecto y me sobra una ingeniera a ayudar a construir aquí aunque estarás rascándote lo weber o podrías dar dos de energía al avenger pero ahora mismo no las vamos a utilizar salvo que algo me pida dos nada ahora mismo la energía como siempre es nuestro cuello de botella por suerte nos quedan un mes y un par de meses a lo mejor para poder abrir esta bobina de energía más la construcción uff aún queda algo de tiempo pon ingeniero el centro de investigación ¿qué centro de investigación? aquí pero la dos de energía no me soluciona nada dos de energía podría ayudarme a mejorar el anillo siquiera siquiera ni siquiera no ahora mismo ahora mismo estamos jodidos un ingeniero si me dan un ingeniero más podría poner los dos ingenieros aquí en la energía y entonces podría mejorar el anillo que a lo mejor eso me valdría pero hasta que no consiga la energía nada a ver también podría construir un relé de energía y luego quitarlo una vez que pueda construir el relé de energía aquí es una opción pero para tres energía que me va a dar si no lo mejor me da lo mismo es gastar el dinero y creerme luego necesitaremos ese dinero sobre todo cuando lleguen las armaduras pero por lo menos tenemos novedades novedades interesantes estos objetos adquiridos mirarlos en la lista porque el problema de la segunda instalación de investigación es que no se ven los dibujitos así que mirar todas esas cosas y ya está e investigamos y ahora los voy a tener que crear ¿a quién investigamos ahora? la autopsia 20 días para el cadáver de crisálida exageración las armas esto es un spoiler las armas magnéticas están inspiradas lo cual quiere decir que para Taigan estarán inspiradas también así que voy a investigar el sectoide aquí de mientras ¿por qué no? y supuestamente para Taigan deberían estar inspiradas también y eso me conviene muy mucho ellos van a tardar 36 días pero Taigan va a tardar espero que menos 20 y tantos a lo mejor ya es una ventaja mientras me gustaría seguir contactando con la gente y coger nuestros suministros pero a lo mejor estos primero esto demostrará ser un paso importante hacia adelante investigamelo otro por favor nuevo artículo esto también funciona un poco regular pero vamos guantanete de tempestad escudos de nivel 2 estructuras reforzadas que no puedo hacer guantanete de central tempestad esta vez sin que estén bugueados y muchas armaduras hay proyectos para el campo de pruebas y efectivamente está inspirada oh mierda no me hagas estas cosas ah esto ya lo tengo te lo puedes ahorrar buen trabajo 18 días wow merece la pena muchísimo las que salidas como es que tardan tanto lo convertiré en la máxima prioridad a ver tenemos que hablar de muchos cadáveres de soldado de advent uno para ti recordar que los los necromagos utilizan armaduras de sossegadores así que una también de estas tenemos templario una para el templario y alguna más para los nuestros eso es todo os tendréis que ir rotando las armaduras pues ya tenemos tarea para 4 días y hay gente que ya quiere enlace pero no tengo la instalación construida esto tardará en hacerse y también están mejorados las katanas ay dios tenemos para coger dinero construir artículos las armas las katanas también es verdad y el cuantelete de la tempestad también me vendría bien y no sé por qué aparece repetido esto no me preguntéis porque no sé por qué ocurre algún pequeño conflicto que eso si hay alguien que supiera más cómo toquitearle a los archivos del juego y pudiera esas pequeñas incompatibilidades solucionarlas estaría bien este arma no la hemos llegado a ver pero es para los templarios de verdad ojalá tuviéramos alguno pero podemos mejorar katanas y eso y el escudo balístico también me pide cadáveres de soldado de adven y lo he y he gastado todo en armaduras lo siguiente lo que cuesta muchos suministros pero el escudo mejor es mejor vamos a ver tenemos katanas utiliza todo el mundo básicamente wakizashi utilizamos también primero una ninjato y luego una wakizashi lo demás ¿no tenemos el cuchillo mejorado? aparentemente no debe hacer falta otra investigación ¿por qué la ninjato también aparece tres veces? no importa puede ser por lo de las duplicidades como arma secundaria y eso y ya que estoy voy a crear la katana esta que no la tengo investigada pues nada la katana esta de los otros cadáveres puedo hacer la vibroblade esta que también la necesitan por ahí y el arthrower mejorado mejoremos un poquito de todo aunque eso tiene menos prioridad oye he creado el guantelte la tempestad ¿verdad? no padre ¿a que no? lo pondré con algo más de prioridad y por ahora ya tenemos tarea para un rato largo creo que no me dejo nada de lo que puedo hacer de todas formas siete días no es tiempo ni es nada pero pongámoslo más para arriba adiós suministros ya lo sé pero tenemos una nueva entrega de suministros así que no se pierde nada y por fin ¡uh! decisiones podríamos hacer ya esta misión como por poderla podríamos hacer ya pero si nos esperamos siete días básicamente si nos esperamos a estos suministros tenemos muchos mejores objetos pero a lo mejor podría salir otra misión para fastidiarnos quién sabe pero esta misión cuanto antes la hagamos mejor al contrario que como solía hacer pero siete días nos podrían marcar una diferencia buena vamos a por estos suministros aunque van a ser muy pocos suministros y luego ya cogemos los de verdad y luego a lo mejor intentaría espérate ha terminado el mes ¿verdad? un momento un momento un momento antes de eso el mercado negro que no se me olviden verlo todos los meses y creo que a lo mejor me lo he saltado ya de venir a dar un mes ¿tienes algún arma? voy a tener un soldado mejor la autosia del sin cara no me corre tanta pesa sobre todo ahora que tenemos el segundo laboratorio pues no tiene nada bueno tengo algo que me sobre realmente no te creas las aleaciones de alienígenas están peligrosamente bajas ninguna payoneta de las normales nos hemos encontrado por ahí que esas puedo pasar bastante fácil de ellas bueno pues nada lo hemos intentado escudo mental y siónica de investigación claro eso está bien podríamos investigar la siónica pero claro no tengo energía de todas maneras para hacer soldados siónicos hay novedades con los siónicos bastantes hombre mira esto lo quería investigar precisamente posala porque esa katana también tiene sus cosas interesantes es como una katana pero que envenena lo que es que necesitas cadáveres de los bichos estos estas armaduras me van a dar la vida me han dado el cadáver de la crisalidad pero como solo tengo uno me cuesta investigar una barbaridad de tiempo la cimitarra se cuadriplica no me preguntéis por qué no os lo sabría decir ahora sigamos investigando podríamos hacer el sin cara el sin cara siempre es una buena opción o la víbora me da lo de veneno el purificador de aven u 10 días duelista a ver si me da una pistola y ahora construyamos una de esas espadas porque luego se pueden mejorar también y si y pueden utilizar a la gente así solo construye una katana hago una katana y una cimitarra uno llevará la katana otro la cimitarra fin de la historia decidido mierda esperaba poder haber hecho lo mío antes que esto pero bueno dinero y contrarrestamos munición incendiaria tentador nuevo ártico farmacéutico difícil eh esta misión es moderada por lo tanto me arriesgo mucho menos esta misión es difícil la recompensa no me interesa tanto es una farmacéutica que no me vendría mal no me viene mal no me viene mal y quiero contrastar este evento oscuro este evento oscuro me fastidia pero puedo vivir con él este evento oscuro toda la parte del mapa del mundo me lo revienta una barbaridad los tiempos en los que aumentan son exageradísimos pero es difícil eh está el kit de la cuestión los tiempos de escaneo es lo que trata sin recoger las cosas efectivamente por lo tanto una tercera parte del juego te la fastidia bien pero va a haber que arriesgarse prefiero contrarrestar este evento oscuro mucho más que el otro poniendo rumbo al ártico no podemos aumentar el tamaño del pelotón todavía no no tengo la instalación construida ni en proyecto todavía a ver vamos a ver vamos a ver vamos a ver ojalá hubiera mejorado otro escudo oye un momento menos mal digo cuando hemos vuelto atrás en el tiempo las operaciones encubiertas se han quedado hechas ¿verdad? sí por suerte sí hagamos la misión entonces goldfinger quiero ver eso ¿quién era tu amigo? no tienes lobo te llevabas bien con lobo ¿verdad? dentro de lo que cabe lobo ¿qué opinas de esta situación? ¿que prefieres a Pacho? ¿estás seguro? mírale la cara pero sí tenía pensado unirle con Pacho Pacho no tienes muchas opciones tú y no con las que me sienta tampoco muy cómodo déjame verte la gente que tenía buena relación está ya pillada joder no tienes buenas opciones tú no del equipo de los guays por lo menos te voy a traer y pues si te puedes acoplar con alguien pero la relación te va a costar subirla a un huevo a lo mejor la nueva a lo mejor te vas a hacer amigo de ella porque lo que es con los demás regular solo vale no estáis cansados pues traigamos a gente guays ahora voy a traer a lobo y a su compañero de todas maneras más necromagos es más mejor pero estáis sin armaduras es el único problema lobo con Pacho y Pacho puede curar y me faltan tres podríamos poner el escudo y especialista pero ya tenemos especialista y no podemos piratear a nadie así que farmacéutico Gunner o francotirador no francotirador sinobi caro el sinobi tenemos que prescindir del ya nos daría falta un samurái o otro sinobi por si queremos hacer cosas cuerpo a cuerpo pero las espadas aún no están listas las nuevas espadas hay que hacer tú fuera ¿qué haces ahí? quita uh granadero también se lleva bien con lobo y con pericol de los palotes pues estaríamos llevando a mucha gente nueva podemos llevar spec ops o podemos llevar a conchi con romerales es una opción nuestro sargento o soldado o romerales que ya tenía la relación a medio en caminar yo no tengo amiguito ya pues estamos teniendo que traer gente sin amigos y puede que traiga los spec ops porque hay que infiltrarse pero nuestras armas no son las mejores salvo las pistolas doradas en este equipo no sé si estoy cometiendo un error pero tenemos dos zombies es un equipo un poco raro ya lo sé no te creas que no lo sé porque lo sé ¿y quién se llevaría la armadura que tenemos de todos estos? pues solo tenemos una ¿verdad? dos mis curanderos entonces tendrías que quitar el traje este raro no he traído farmacéutico no me está gustando esto tenemos shinobi fuera y su arma no la podemos mejorar así que farmacéutico guner recuperar estos dos pero ¿de quién prescindimos entonces? ¿de ti? ahora mismo es lo único que me cuadra fuera ya participarás luego con tu bigote para poner al compañero es que va a ser un poco repetición de la última partida pero no nos arriesgamos tanto por lo tanto la primera armadura le pertenece al capitán Jack Sparrow en tía farmacéutico vale magnífico así te pareces al compañero un huevo ah no te pareces al sí y te da una ranura más lo cual podría ser un celatid o lo de extraer al personal pero no lo tiene lo tiene ya alguien yo creo el celatid te viene bien pistolitas ponte una armadura por dios y ponte más pistolas y hostia que demonios de estas guays balas de las guays ahora gente quiero que sobreviva espera ¿tengo alguna armadura de los segadores? sí por suerte sí tú tienes amigo así que te ha tocado la armadura mejorada tú por ahora no lo lamento si tú no estuviste debajo un montón de tiempo puedes repetirse la historia pero como usted tiene la armadura mejorada le puedo quitar la vestimenta aunque sea a ver a conic le podría poner la armadura pero tengo más médicos que también necesitan armaduras aunque estamos creando más va a haber más armaduras en juego no sea mejor poner la armadura al shinobi a ver no le resta movilidad ¿verdad? no estoy entre el shinobi o konig konig puede ir un poco más lejos el shinobi va a ir de cerca de cerca por huevos ¿qué haces con un machete y con un fusil de asalto pero te has vuelto loca? es que tú no has participado en ninguna misión ¿verdad? ah interesante luego la armadura de predador a los shinobi les pondré la ligera la de araña pero por ahora no me esperaba que saliera así no te queda mal vamos a tener que equipar las cosas lástima que no tenga las espadas mejoradas ninjato y katana o si quieres la espada tradicional por cambiar si la encuentro no la encuentro una katana la toma por saco la típica combinación y como tienes más espacio puedes sobrevivir un poco más ponerte un molotov y si tuviera el fulton pero el fulton no sé quién te lo ha robado alguien lo tiene por ahí y voy a ver todo a saber quién es ¿quién puede tener el fulton un especialista? no yo se lo pondría a los necromagos los kof kof los necromagos utilizan otro tipo de armadura kof kof que ya se la he puesto kof kof eh hey esto es el fulton no tú es que eres médico vale ojalá tuviera su propio símbolo el speck ops a lo mejor lo tiene nope samurai no tú eres el nuevo quita bicho fuera vais tú 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 tenías también la cegadora joder tenías todo deja de acaparar y ahora he perdido a la que quería llevar de verdad ¿dónde estamos? si no vi y ya está vale vale, 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 vale no tenemos ningún enlace nuevo que hace falta ponerle de color ¿verdad? tenemos todo equipado vamos a dar un último repaso no, ya damos todo equipado tú podrías tener más granadas ¿qué haces que no tienes más granadas? algún motivo por el que no tengas más granadas romerales y tu arma no la voy a poder mejorar ¿verdad? tengo otro rifle de pulso curioso nadie más lo necesita que vaya a disparar más que el granadero con su arma primaria eh, que los tengo limitados parece que no parece que se lo puedo dar felicidades tomo un rifle ¿quieres ponerte el silenciador? ¿por qué no? venga de perdidos al río no te viene bien con el lanzagarnadas un autocargador venga y luego a ver si mejora las magnéticas para poder poner las mejoras macho que estas están sin mejoras creo que no la estoy fastidiando y todo el mundo tiene lo que tiene que tener uy vámonos las katanas ¿les puedes poner mirilla? no aparece el símbolo pero no debería aparecer con algún mod si os acordáis con el RPG sí que se tienen mejoras pero aquí no no están incorporadas las mejoras de las katanas y todo eso es una lástima no mentira con el grimly's loot pero ese no lo tengo puesto porque no porque no iba bien con ciertos mods pero eso lo probé con el RPG ahora no estoy seguro a lo mejor puede que haga una segunda versión del pack de mods hay ciertas cosas que lo que he pensado que podría incorporar vale tenemos que llevar a uno tenemos que llevar a un tío a hackear esta puede ser esta puede ser arriesgada no lo tienen que matar estos enemigos y aseguren el área circundante recuperando todo lo que puedan necesitamos esos datos si queremos detener sus progresos menas 1-5 aquí Avenger el punto de acceso que buscamos está más adelante procedan a asegurar la zona y esperen resistencia enemiga el código de que se vuelva dorado la pistola no funciona bien a veces ahora sí pero ponía ahí gold color no sé qué ahora sí pistola dorada vale pues vamos a golimear 6 balas no 8 en realidad pero es que gastas las balas de 2 en 2 porque disparas con 2 pistolas a lo mejor si son 6 podemos pasar por aquí pero no aquí arriba ah sí podemos ir aquí arriba vale este mapa es súper estándar este mapa por suerte es muy estandarizado ok no es tan estándar como pensaba hay un nivel inferior oh curioso bueno creo que hasta aquí nos podemos mover con cierta seguridad y ver bastantes cosas bien luego seguramente alguno de los samuráis le ponga las hachas que las hachas si os acordáis estaban muy chetas la cuando las pueda investigar a ver qué vemos algo tiene que haber en alguna parte ok ok no estos mutones parecen algo más ágiles que los de antaño sin embargo siguen sirviendo como primera línea de batalla alienígena vaya ya han venido los mutones hombre son 11 de vida y 2 de armadura no es para tanto pero hay que centrarnos en ellos y viene con un grupo de gente con 7 de vida no está nada mal no está nada mal no te han visto no hay un mod que he puesto muchas veces que es si hay cobertura y estás en altura el primer cuadro de detección no cuenta porque no tendría sentido que vayas agachado y te vieran en altura y hay otro mod que para solucionar el problema de la interfaz cambia el rango de detección de la gente en estos casos pero ese mod el de el de arreglar el bug visual en el que este ojo no debería aparecer ni este de aquí este sí porque no hay cobertura pero este no debería aparecer es incompatible con otro mod y puedo poner el mod que hace eso pero no el mod que te quita esa que te quita el ojo el símbolo del ojo donde no deberían detectarte de verdad así que va a ser un poco confuso a veces ver donde te detectan y donde no pero ya sabemos dónde está el enemigo así que todo es para allá un momento eso no es demasiado cerca un momento tú eres la nueva uff eh tienes menos rango de detección gracias a Dios esta tía es la tía que tenemos que proteger tiene una pistola estándar del palo y sirve para hackear eso y la he llevado a la primera línea de combate por suerte no voy a combatir todavía pero estas pistolas pueden llegar a quitar un potencial de 12 de daño necesito probarlas por motivos puramente científicos me estoy agotando las coberturas espérate espérate para subir luego tú tienes la la tocha no te preocupes no pasa nada es hora de correr el lanzagranadas digo molaría poder mejor esos mutores me pueden dar la investigación de las granadas mejoradas pero es una investigación del taller o sea del campo de pruebas mierda están fuera de mi vista hay dios que hay phantom en esta partida lo había olvidado podemos esperar a que los phantom sean a los que alerten al enemigo pero podían haber estado detrás mío tranquilamente o aquí y yo no saberlo así que mover a mi ninja es arriesgado de nuevo vaya que mala pata ahora esto es una exploración del cojonuda vamos pero no tenemos toda la información realmente a lo mejor aquí sí que me descubren ¿sabes? porque puede haber alguien aquí que esté fuera de nuestro ángulo de visión puedes evacuar a la nueva podría evacuarla con el phantom pero de hecho una vez lo hice porque esta misión os explico lo que va a ser va a ser llegar hasta aquí hackearlo y va a llegar una unidad de refuerzos me parece casi seguro entonces puedo evacuarla con el phantom a la tía esta para que me dé la bonificación porque si descargo los 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 datos con esta tía los enemigos se stunean y luego si la extraigo también me daba otra bonificación o si sobrevive no me acuerdo así que me gustaría que sobreviviera pero necesito que siga viva hasta hackear esto pues lo hackea ella los enemigos que sigan en la partida se stunean y eso está muy bien lo de la color del arma funciona estupendamente podría forzar el combate ya tirando una ceratida aquí para que cause el caos el stune los revela ya hombre pero para cuando queramos llegar aquí los phantom ya habrán sido revelados seguro así que ni te lo sé contestar a ciencia cierta es que están tan juntitos como patearles una granada macho me dirijo a la posición indicada a ver si vemos algo más y si no la granada es que esto es perfecto no es perfecto hay muchos enemigos pero estamos en posición elevada tenemos la ventaja entre comillas pero hay un mutón un mutón al que no puedo acuchillar porque me la va a devolver siempre ocurre tenemos granada de fuego vamos a iniciar tenemos molotovs hemos traído molotovs podemos hacer que el mutón no nos dispare si le prendemos fuego se ha acercado a mi curiosa decisión que lástima tengo un bonito 98 aquí pero tengo que lanzar el celatis también vale mal si quiero prenderle fuego a alguien que tengo lo de prender fuego de forma garantizada tiene que ser el mutón así que aunque este sitio pesca un suicidio es un buen sitio en realidad porque le puedo prender el fuego al mutón de forma garantizada ahora hablemos de escopetazos en la cara no puedo hacerlo desde ningún lugar que esté realmente seguro puede que aquí vale vamos a hablar de escopetazos en la cara entonces pues si está muerto no hay que prenderle fuego curioso el mutón tira la garganta si hay soldados cerca ya pero si le prendo fuego no puede tirar la garganta 85% de crítico pero es que aunque parezca una locura un momento ah no si tu compañero es perdóname el único que me hubiera gustado que no fuera por poderle prender fuego es que esto es una muerte garantizada señores y el mutón no lo es pero prenderle fuego básicamente si lo es tengo un plan confiar en el plan enseguida enseguida lo entenderá ahora lo ha entendido uy tres de daño entonces ahora podríamos hacer un golpe siónico que les afecta extra me parece a estos y empezar a hacer limpieza uh arriesgado a ver si alguien puede librarse del de lejos tú estás en muy mal sitio no te quiero mentir pero podrías ayudar con ese bueno chicas ahora ya no están arriesgados lo único es lo que pudiera a ver usa las pistolas doradas enseguida no tengáis prisa hay que saborear las pistolas doradas ¿recuerdas que tú te quedaste de baja mucho tiempo no? yo solo te lo recuerdo no por nada en particular espérate un momento no quiero fallar solo has quitado cuatro claro solo has quitado cuatro con la primera pistola la otra ni la has llegado a usar no ha salido el daño del segundo disparo vale vale me sentía un poco decepcionado pero no está tan mal ¿quieres coger una cobertura antes? a lo mejor ha gastado la bala pero claro la segunda bala no le ha dado a nadie estaba ya muerto bueno ese tío se está quemando pero si le disparamos un poco pues casi mejor ¿sabes? ah aunque no sí le puedo disparar pero le puedo disparar con el ceratiz en su cara que no se nos olvide sacar al ceratiz que para eso está 55 qué patético que eres prueba otra vez ahora con entusiasmo ni caso bueno podemos pasar sin que nos descubra porque hay cosas que necesito ver necesito un poco de información sobre lo que hay delante mío y ese se está quemando no debería darnos problemas debería es la palabra clave con este juego nunca me fío uuuh viper de fuego y cmd advent uf este está protegido eso no debería podernos disparar ni tirar nada ahora atacar cuerpo a cuerpo no te lo garantizo no puede correr como una loca alguien tendrá que ir a por él la viper de fuego ya sabemos lo que nos puede hacer no flanquéis hola esto es un problema oh dios mio ahí están los phantoms phantoms rescatarme pueden reaccionar esto es malo para mi ninja ha fallado su misión de infiltración pero los los ghosts estaban mucho más lejos de lo que esperaba vamos a dejar que se peleen entre ellos spoiler y yo voy a recular como un valiente vaya un tonto menos son malísimos y le ha salido el junco flexible porque por supuesto que les ha salido el junco flexible los ghosts veng yuju venga tu compañero los ghosts tienen menos 27 de vida pero por suerte quitan algo de daño bueno quien quiere huir de ahí como un valiente o ser un héroe y venir a acribillar al purificador mejor que no y la resistencia al pirateo de los cm ha aumentado buenos días no puedo podría acuchillar y luego huir pero no puedo huir realmente muchas casillas podríamos huir primero a una cobertura completa y tirar una granada de fuego que no llega a darle a nadie importante parece que hay mucha gente pero no son tantos en realidad vaya mierda de daño el ghost nos podría flanquear pero el ghost no me preocupa tanto tenemos la armadura buena vamos por lo menos ya vamos a dejarle a pincharle un poco con 6 y con un 4 tiene muchísima armadura y no hemos hecho ni el huevo pero me voy me piro de ahí a ver hay un mutón que está precisamente en este cuadrado en el que no podemos venir alguien quiere decirle algo dice 80% pero quizás no estoy seguro de por qué es alguno de los mods que te da creo que es el de información perfecta que no han de ver actualizar ese pero quizás no tengo la más mínima idea de qué demonios significa oh dios tenemos que proteger a esta tía y el mutón está detrás todavía queramos que no puedes encargarte tú yo creo que con el arma láser puedes hola puede morirse por favor 92 pero quizás 66 no tengo ni idea debe ser alguna matemática que tiene que hacer con los números pero vamos a mirar solamente esto este número es grande y es bueno ¿se da por esquivar? oh esto no estás muerto pero sigues ardiendo ¿verdad? podríamos hacer una tontería muy grande ¿qué es traer a la tía importante a que le dispare con la pistola? porque gastar el disparo de las pistolas doradas no merece la pena aparte que no llego y el tío de la pistola tiene una buena misión aquí me muevo al objetivo goldfinger me da igual el ghost mata a este por favor 64 pero quizás 53 ni idea o dispara piu piu 3 y 2 no es para tanto has hecho el mínimo de daño casi pero se queda con 2 de vida ese lo puede rematar cualquiera tiene 1 de armadura la pistola quita de 1 a 3 la pistola tendría que hacer el máximo de daño para matarlo esta tía no puede matarlo muy difícil romerales estoy perdiendo unas jornadas muy valiosas pero hay que matar a ese tío porque no me la quiero jugar la armadura le hace mucha contra las pistolas si por eso ha quitado tan poquito ven a coberturas completas no me vale cualquier cosa que no sea cobertura completa ah esta tía tiene una una habilidad muy cheta que es deshabilitar armas les obliga a recargar lo que pasa es que este tío tiene los micromisiles así que no va a recargar seguro el tío de la resistencia que te dan tiene esa habilidad que está bastante 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 bien pero tiene cooldown hola te voy a disparar a ti solo porque si y voy a fallar podría haber tirado mi granada con Connie todo este tiempo o podría venir a correr y disparar aquí arriba pero sería una locura importante tengo reflejos relámpago pero eso no la viper de fuego me preocupa lo bueno es que la están distrayendo podría venir yo hasta aquí con correr y disparar el problema es que el ghost podría venir a pegarme a mí cosa que no apreciaría o podríamos tirar una triste granada a ese triste robot y asegurar la muerte pero no me llevo su recompensa su cadáver pero ya tenemos algún cm un momento no este es el primer cm que nos sale ¿verdad? este es el primer cm que nos sale pero si vengo para acá aquí hay un tío ah no este tío lo mataron nadie más puede con ese cm por favor es que es relativamente importante tu trabajo en equipo ha gastado sus acciones ah ¿qué das tú? lobo esta cobertura no es muy buena soy consciente pero tienes que intentar un disparo te he puesto en peores situaciones no sería lo peor ¿qué has tenido que hacer a mis órdenes? y también teníamos a Adrian Busty habría que defender este flanco este flanco no me gusta por el tío que corre y estunea pero si quieren venir por aquí son libres niebla roja tres o cuatro de daño podríamos matarlo dos mínimo de daño pero bueno ah claro por el rango siempre tengo lo de las jornadas que el daño se pierde un poco en los bordes lo había olvidado era dos a tres de daño en realidad y aquí nos podrían flanquear muy 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 fácilmente pero quien nos puede flanquear es el ghost un lancero o el purificador el lancero no llega el purificador no me importa el ghost mmm tienes cuatro de armadura todavía no sé muy bien por qué debe tener alguna ventaja que le da más blindaje ablativo porque yo solo te he puesto dos de blindaje no te habré puesto dos armaduras de blindaje ablativo sin querer no sé por qué pero vamos a venir aquí que realmente es una cobertura de mentira pero te vas a quedar en guardia y tú ay dios es verdad podemos crear zombies dentro de poco va a haber zombies en juego acerquémonos a los zombies quiero crear esos zombies la flame beeper me preocupa se está prendiendo fuego para quitar más creo que hacía esa habilidad está yendo a por mí oh no vaya hola lobo estás ardiendo ya pero todavía están quitándote solamente blindaje del ablativo así que la baja puede que sea más corta esa es la fantasma me había preocupado por un segundo vale porque no he ido por la fantasma la cabrona y cómo me ha disparado a través de la pared y a dónde va ese loco y mi gente en guardia pasando oh vaya hola otro cm y un skirmisher que puede que de escudos hay que agacharse el disparo ese de fuego a través de la pared también así un poco misterioso pero no me conviene oye fantasma vengate de la beeper ¿no? esa no es la beeper vale solo te han quitado un punto de vida técnicamente puede que el tiempo de baja no sea mucho y podemos vengarnos con fuego de nuestra propia cosecha y no resucitar cadáveres todavía seguramente voy a tener que hacer trabajo en equipo tengo un plan podríamos correr y disparar matar a una celatil y matar a otro celatil con el trabajo en equipo y luego prender fuego ¿a quién podemos prender fuego? quieto parado solamente a este celatil le podemos prender fuego ah Connie tienes un purificador aquí ¿qué cosas? no lo había visto y acuchillarle no es una opción vale no gasto correr y disparar pero hago esto una para ti espera ¿quién es el otro objetivo posible? no tengo granada una para ti entonces puedo hacer trabajo en equipo porque como solo me cuesta un movimiento combustión le hago combustión al otro para que no me dispare incluso aún podría correr y disparar si quisiera abrir una posición mejor podría disparar a este celatil pero este celatil va a estar quemado me gustaría matar al lancero este aunque no es una prioridad muy grande pero un poco sí bien escopetazos desde mi casa prendemos fuego a este y este equipo ya ha hecho lo que tenía que hacer ahora hay que salir de esto que estamos ardiendo y a ver si alguien mata ese ghost y me deja mi en paz oh oh no tienes buenas coberturas lobo no te lo quería decir hay una posibilidad que creo que si me quedo en resguardarme aquí no me sigo quemando aunque técnicamente estás parado encima de fuego pero no puedes moverte más en toda la partida esa es tu nuevo hogar y no sé si honestamente va a funcionar si no te prenderás fuego inmediatamente después o si la médico está cerca te puede parchear pero no está muy cerca ¿hasta dónde puedes correr? lobo déjate seleccionar por favor nada más que problemas podemos venir hasta aquí arriba vas a tener suerte porque la cura también te quita el fuego anda cúrale ya no estás ardiendo este tío está ardiendo no me preocupa no puede disparar Dios Romeral necesitamos tus granadas más cerca pero prontito ahora ¿dónde entramos? hay un montón de celatis esperándome por ahí y aparte un lancero aturdidor y la flame beeper puede atravesar paredes los disparos aparentemente hemos descubierto así que no hay ningún lugar seguro no realmente ¿dónde está la tía que tenemos que mantener a salvo? aquí mucho más cerca del combate de lo que me gustaría ¿hay alguna cobertura completa para ti? esta es decente ala ya participarás luego ya has hecho bastante ey 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 el grupo de ahí no está alertado técnicamente todavía porque aparecen las exclamaciones amarillas podríamos hacer guardia doble por si se acercan guardia doble y tú a seguir llamando la atención pero si puedes disparar dos veces mejor solo puedo recargar llama la atención que te disparen a ti que no haya ni una persona en el mapa que no te vea y todas las coberturas buenas están ocupadas o ardiendo y esta vez no es culpa mía que conste que haría el zorro si pudiera cegar a esa viper no estaría mal tampoco pero no hay cobertura para poder tirar esto con seguridad y yo no puedo atravesar las paredes como ella ven para acá no vas a poder disparar pero es que no hay sitio seguro ahora mismo y aquí tampoco realmente puedo entrar tenemos una granada de fuego que siempre podemos utilizar pero me descubre bastante puedo prenderle fuego a este celatif tal vez tiene bastante vida pero llamo la atención cuando quiero que llame la atención este otro pero este está ardiendo y este también así que la cantidad de objetivos que me pueden disparar es menos pero siempre está la flame viper que ha atravesado las paredes no sé qué le va a impedir dispararme en las cajas pero es el único plan que tengo hasta ahora así que si el Ghost trabaja conmigo podemos salir de esta buen buen arder buen arder ahora tú que a por el Ghost bien le ha hecho el agarre misterioso tan misterioso que no lo está agarrando ni a él y ahora este grupo se alerta así que no debería realmente dispararle más que a lo mejor uno de dos de ellos hombre skirmisher tú eres un guerrillero básicamente pero enemigo de upbend o sea pero de upbend de verdad ese puede ser complicado oh no no me importa pero sí porque cuando me lo pone y cociente lo mata de una buen disparo ese no tan bueno este es un problema me puede atraer no toques no toques gracias por esquivar mierda el fuego no les afecta para disparar son especiales cabrones eso ha sido un fallo mío es esta agarra vale a ver creo que técnicamente mi robot sigue vivo pero está inutilizado no sé durante cuánto tiempo no el fuego tengo un correo disparado aquí muy bonito para ti y solo para ti que fuego porque estoy ardiendo porque me aparece el símbolo del fuego en mi directamente ya no hay forma de subir sin entrar a ese desastre de mi propia creación está la cosa precaria tú tienes que salir de aquí ya me dirás cómo pero tienes que salir de aquí hay un purificador ahí también la viper está aquí pero en realidad está aquí es misteriosa la viper mierda ya cerró la única entrada hombre bueno mira algo es algo hagamos un zombie para luego están los accesos todos fatal tú acércate un poco y agacha la cabeza a ver si llegas a piratear eso pero ya no va a quedar nadie para stunear pero oye no agaches la cabeza dispara casi y hay un zen por ahí ya lo sé hay muchas cosas en principio creo que me voy a quedar aquí así aprovecho para recargar ya vendrán pero hay que piratear eso y lo bueno es que la viper está ocupada un turno más pero el zen y el heavy que están por aquí romerales romerales ¿dónde estás romerales? necesitamos tus granadas pero no llegas no con cobertura por lo menos podías llegar aquí macho que poco corres y cinco de vida y cinco de vida solo no es para hacer cosas muy arriesgadas y acercarme más ven aquí luego tiras la granada el siguiente turno pero hay que tirar granadas un momento la ninja es compañera de este ahí no lo es tenía imposible relación pero todavía no es relación de verdad podía haberle dado el turno extra bueno vamos a hacer una cosa mira esto lo he visto yo primero y es para mí y los enemigos por mí como si se pudren o no no puedo escapar del todo bien estoy a distancia de granada de purificador para que me dé a los dos si me vengo para acá y si hago yolo pues muero y eso es todo huyamos como un valiente lejos del purificador que no me agarre o sea del purificador del otro del guerrillero para que si es posible no me agarre esto es cobertura completa cegadora vale tengo un plan cuando te apetezca si 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 ya pero ahora y creo que ha dejado de agarrar al ghost lo cual me conviene porque es más objetivos que no son yo para disparar y por más quiero decir un objetivo que no soy yo para disparar podría venir aquí pero esta cobertura sabemos que es flanqueable pero vamos con mirarla guardia doble y tú ven para acá pero no me está gustando como están negociando las cosas bueno ese disparo de 7 no es hacia a mí así que algo es algo este me preocupa un poquillo no agarres pero tampoco aciertes me ha quitado uno de vida bueno no es lo peor ese zen parece que corre poco me está conteniendo no me preocupa guardia no me preocupa eso podías haber acertado tienes otra pistola úsala ni puto caso me ha dado a mí no me ha dado a aquí le ha dado a Mr. Kimon me parece no ¿a quién coño le han dado? ah le han dado a Romerales no estaba seguro madre mía y tú estás aquí pero estás aquí a la vez ah el tonto en guardia vaya por Dios es que tengo una granada para joder a todo ese grupo hombre puedo joder a la viper y al no quito no quito la contención pero no está en cobertura vamos a quitar la guardia y a joder un poco a esa viper si puede ser guardia anulada uh podemos envenenar y te digo más disparar podríamos haber acertado pero eso ya era mucho ¿no? la contención esta me joder tenemos un zombi nuevo para por lo menos ¿qué haces tú aquí? ¿quién te ha llamado? para que vengas si solamente no ardiera las cosas que haría yo aquí por favor estás en medio gracias buen chico ¿por qué no? eh puedo desactivar un arma ¿se la puedo desactivar al robot? me vendría muy bien pero arriesga tú a esta esto es precisamente lo que no tengo que hacer pero me podría venir bien desactiva el arma debería poder dejar de hacer la contención XCOM como ya sabemos no funciona porque me sigue haciendo la contención con el arma deshabilitada son los hijos de puta todos pero todos sin excepciones el purificador sigue confuso Dios mío voy hacia ese lugar deja de hacer cosas por lo menos se calla el ruido 85 esa serpiente tiene que morir estas son mis fichas 5 de vida 9 de vida esto es un suicidio y así no ardo en cualquier recortura que no es aquí cardo y no veo a todos los que podría ver que no fue que no es Estoy detrás de coberturas, pero sé que son coberturas de mierda. Dejarme pensar. Sabiendo los números. Vale. 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 Viendo esos números, podría librarme del robot, siempre que acierte este disparo. Hay una cosa que no estoy seguro. La Flame Beeper. No sé si explota una vez que la he acuchillado. ¡Vamos a probar! No, puff. No, puff. Gracias. Ahora, el purificador puede tirarme alguna granada, pero si no me tira granada no me preocupa. ¿El pesado está stuneado todavía? Espero. Pero puede que no y puede ser un problema, pero por lo menos el robot no. Y ahora ya lo que quiero es el juego. No desorientación. Lástima. Y este... Y este por lo menos ha bajado. Puedo pegarle, pero claro, me puede pegarle a mí también. ¡Al zombie! Pégale al zombie. Pégale al zombie todo lo que quieras. Oye, pero esos movimientos gratis ya están feos. No tires granada. No tires granada. Bien. Oh, no. Estoy ardiendo. Qué lástima. Bueno, ¿qué le vamos a hacer? ¡Uf! Gracias ligeramente esquivar. No es todo lo malo. A esta tía no le ha ocurrido todavía nada, realmente. Está fresquísima. Está ardiendo. Ya lo sé. Pero... No. Quiero seleccionar. ¿Qué haces? ¿Me puedes explicar qué haces? Quería elegir a la tía, ¿no? Elegir el movimiento. Le doy al botón izquierdo, ¿no? Al derecho. Además, acuchillar al purificador nunca es una buena idea. Pero si lo miras por el lado bueno... Ahí, tenemos que piratear esto. La gente va a recibir heridas. Es una cosa ya que es inevitable. Esto no lo voy a hacer. Aún me queda el Skirmisher este. Lo bueno es que si me vengo por el Skirmisher a lo mejor puedo curar para... Cago en. No voy a piratear con que tengo que piratear, pero me da igual. A ver si puedo piratear así. No voy a poder piratear así. Lástima. Putos misclicks de los cojones. Que esa no es culpa mía. De hecho, botón izquierdo me elegía a la tía. Pero no acuchilla con este. Porque sí. Y ahora puede que reciba impacto de la explosión. Es más que probable. Zombies a por él. Bueno, zombies. Lo cual quiere decir que este impacto va a ser grande. Lo cual quiere decir que las posibilidades de explosión son grandes. Me... Culpa suya. Adrián. Tú querías el misclick de alguna forma. No explotes. Por supuesto que explota. Anda, está bien. No le ha pasado nada. Acércate a piratear, por favor. Y el resto, si podéis dejar de arder, lo apreciaría. Pero no hay forma de evitarlo. Salvo. Juego, quiero... Venir a esta posición. Así dejas de arder. Tú la herida ya la tienes, así que... No ardas, anda. La que va a arder va a ser la otra. Es inevitable, pero bueno. Espero que no aparezcan refuerzos. Que es posible que aparezcan refuerzos, eh. Pero a ver si pirateamos y nos piramos de aquí. No pone que hayamos matado todos los enemigos, eh. ¿Qué falta? Lo sé, lo sé. Pero es que si te dejo a la de la explosión iba a ser peor. Fíjate a ver quién queda, que resulte estuneado y vamos a por él. El protocolo enemigo no me vale para nada con esta tía. Así que lista de vigilancia, si cuela, cuela. Pero no va a colar. Pero si cuela, cuela. No iba a colar ni el otro. ¿Algo más? Refuerzos. Lo sabía. ¿Dónde? Asegúrenla y neutralicen a todos los contactos enemigos. ¿Dónde vienen los refuerzos? Necesito saberlo. Quítate el fuego. ¡Ah! Mierda. Podía haber hecho primero el Fulton para sacar a la tía importante. Pues un perímetro alrededor de este sitio. Si pudiéramos subir y pudiéramos no quemarnos, estaría chulo. Todo el mundo que pueda en guardia. Que haya recargado y eso. Sabía que tenían que venir refuerzos. Era inevitable. Y no sé si puedo envolverme sin arder. De ahí. Zombies, golismear. Tú. Sal del fuego. Y a ver por dónde vienen. ¿Aquí? Uh, vale. Están rodeaditos. Y ni siquiera vienen en este turno. Guay. Pues sabemos dónde nos vienen, chicos. El único problema es que a lo mejor algunos de los que vienen van a explotar. Así que ponte un poco a cubierto. Vamos a utilizar los chetos. Esta tía no tiene por qué quedarse aquí, así que... Extraída ya. Hasta luego. ¿Ves? Extraer al de resistencia hecho. Gracias, Fulton. Y quédate cerca de ellos por acuchillar a la gente y tal. Parece una locura, pero me vendría bien que saliera un mutón de todo eso. Por tener más cadáveres. Y luego los necesitaré. Zombies a correr. Y luego hay que irse al punto de extracción, que no sabemos dónde puede salir, que esa es otra. Pero ya veremos. El zombi y el comité de bienvenida. Son unos cuantos. Pero son normalillos. Pero hay uno que explota, ¿no? ¡Ay, es esa que estás al lado! Están pasando muchas cosas. Ah, cosecha de almas. Más crítico. Son las pistolas doradas. ¿Y dónde está la extracción? Que van a venir refuerzos cada turno. Buen ascenso. Y buenos fuegos artificiales. Siempre que no le hayas dado a nadie. De los aliados. Ahí van a aparecer más. Vale. Hablando de cosas que arden. Podemos hacerle daño garantizado uno al lancero aturdidor. Así que muerto. Uf. Y se convirtió en chocapique. Ahora. Ahora. ¿Ha venido un tío aquí? No sabía que se podía venir aquí. Usualmente no se puede venir aquí porque es donde termina el mapa. Y debería estar fuera de los límites. ¿Pero tú sabrás? Robot. Vamos a hablar de una cosa. ¿Qué haces? No he visto cuánto daño pero supongo que mucho. Ha sido mucho. Ha sido definitivamente una cantidad indeterminada que es mucho. Y el zombie puede a lo mejor terminar el trabajo. Y el resto que se quede en guardia. ¿No ha recibido daño de la explosión? Si lo hubiera hecho al revés es experiencia para Koenig. Pero bueno. Creo que esto es experiencia para el necromago de todas maneras. Es lo que matan sus zombies. ¿Alguna cobertura? Aunque no sea tampoco gran cosa. ¿Por qué hay tanto fuego allá donde vamos? Esto no ha sido lo más inteligente. Además ya estaba en cobertura y con visibilidad. Pero bueno. ¿Qué es lo peor que puede pasar? ¿Más gente que explota? Parece que... No, si hay uno que explota. Siempre hay uno que explota. ¿Qué cabrones que son? Uno menos. No sé quién, pero uno menos. Ya, ya está muerto. Tranquilo. Ese va a haber que ir a perseguirle. ¿Cómo falla? Es un 82 ahí. Gracias. Luego el otro se le ha dado por lo menos. Pero no está muerto. Este se está emocionando. Han sobrevivido bastantes más de lo que me esperaba. Y ese purificador de Append incluido en ello. Seamos sigilosos. Sigilosos. Enemigos pacificados. Me quedo sin munición en el arma. Duelista. Eso es una muerte garantizada. Esto no. Esto tampoco. Vaya. Están en un sitio bastante poco accesible. Vamos a suponer que a este le mato. Supuse mal. Podría haber hecho esto desde el principio para esos dos. No te creas. El ángulo está jodido. Espera, 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 espera. Espera, espera, espera. Confía en el poder del pixel, chaval. Buen trabajo, romerales. A través de la pared. No importa. Las físicas son mentira. Voy a hacer otro zombi y no me hace falta. Voy a hacer otro zombi y no me hace falta. Tenemos daño garantizado. Este está muerto. Y sigamos acuchillándoles iónicamente al robot, que no lo entiende. Es un robot. No tiene alma. Y nos hemos llevado chetos de dinero y de inteligencia al sacar al tío este. Tres heridas, pero ha sido una misión interesante. Y larga, muy larga. Coni, deja de chupar cámara. Bueno, si me lo dices así. Vale. A ver, si me piden las cosas, por favor, sí. Da una armadura a Connie. ¿Es que te las regalan las armaduras ahora o qué? Además lo dice a Monsi, que es el que pidió que entrara a Connie. Pues ahora sí queda sin armadura. Por listo. Cinco misiones seguidas y sobreviviendo todavía el gitano. No lo digas muy alto. Que luego se sufren accidentes. Uh, muchas subidas de nivel. Eso es bueno. Bueno, heridas bastante razonables. Diez días la que más. No está nada mal. No está nada mal. Diez días es como nada. Eso... Te va a salvar un rato y se te pasa. Y tenemos un cadáver de mutón y de CM. Varios de CM, además. Y el Flame Beeper tiene su propia autopsia y no sé ni qué me da de recompensa. Así que eso. Y tenemos una farmacéutica nueva. No solamente estamos ganando soldados nuevos y todo. No, no es verdad. ¿Veis? Por eso no podemos tener cosas bonitas. Me lo imaginaba. Hay que repetir el último turno de la partida. Pero ya deberían estar los enemigos. O sea, los disparos de reacción ya deberían estar hechos. En esta partida guardada. Así que... No debería cambiar nada. Debería. Es la palabra clave. Pero vamos para allá. ¿Qué es lo peor que puede pasar? Nada. Solo se podría petar otra vez en 20 segundos. Que tengamos el juego abierto. Vale. Repetición de la jugada entonces. Vamos a ver cómo pueden cambiar las cosas. Tú vienes para acá. Y disparas este 96%. Y... Mismo daño, mismo resultado. Bien. Nada ha cambiado. Tú envenenabas y matabas garantizado a este. Ahora ya que estoy... Voy a aprovecharme de la situación. Y vamos a tirar la granada más falsa del mundo de nuevo. Pero antes que acuchillar. Solo porque sí. Y ahora voy a acuchillar. No sé si con un 4 solamente 3 de daño. Lo cual queda un poco triste. Y ahora 100% ha aumentado las posibilidades. Curioso. No sé antes. Da igual. No les voy a quejarme. Y ahora es cuando el juego no se peta. Mejor tenía que haber dado el último golpe con este para que suba de nivel o algo. Pero nada da igual. Y ahora saquemos la foto de nuevo. ¿Qué foto quieres ahora? ¿Qué has provocado el cambio temporal para esto? No. Esto le pertenece a otro personaje. Que ha estado en la partida también. Así que no te aproveches. No, demasiado estándar. ¿No querías la foto ridícula? Pues espérate. ¿Qué clase de foto es esa? Pues ahora te jodes. Y mueres por crisalidas. Que tanto te gustan. Conic tiene historia con las crisalidas. Y pese a la desolación que dejaste. Y pese a no me petes el juego. Por Dios ya. Que ya está feo. Que es la cuarta vez hoy. Seguirán con su destrucción indiscriminada. Y sus crímenes insensatos. Hasta que el mundo entero esté en llamas. Deemos las gracias a los... ¿Qué clase de foto de grupo era esa? Luego quiero verla. Seguro que no se me olvida. Por favor, juego. No te petes. 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 Hola, comandante. Tenemos una tía nueva que esta vez sí ha aparecido. Y no ha de reventar el juego. Bien. O no. Tú también no. Por eso hemos vuelto atrás en el tiempo. Es demasiado poderosa. Quiere amistad que te lo has creído. Ah, no. Espérate. Tú sí. Tú sí. ¿Dónde está la nueva? ¿Dónde está la nueva? Perfeccionista. Perfeccionista también. Y el mensaje no funciona. Pero perfeccionista es esto de perfeccionista. ¿Puedo hacerle a mí? ¿Sabes qué? El samurái y la farmacéutica cogidas de la mano haciendo misiones para la resistencia. Bien. Los dos perfeccionistas que se vayan juntos. Y los dos rusos, es verdad. Si queréis otro perfeccionista, ahí lo tenéis para vosotros. Envenena. Si me da igual. Ah, no. Bueno, pinzas níderes es lo que siempre cojo. Poder puesto superviviente. Va, da igual. Si no la voy a usar, la voy a usar en misiones de estas. Ahora la gente, ¿qué importa? Ha ascendido. Esto no es... Bueno, vamos a empezar por orden. Drenar vida. Como su nombre indica. Cuando haces daño a la gente, le robas vida. Explosión cadavérica. A cualquier cadáver que haya en el suelo, no que hayas creado tú, sino a un cadáver cualquiera. O zombie alzado, pero un cadáver del suelo también. Lo puedes explotar haciendo tres de daño y dejando un charco de ácido detrás. Y esto sirve para ocultar a aliados o a ti mismo. Y eso está muy bien. Seis turnos de cooldown porque también es una vida muy cheta. Y seguramente la coja. Pero tienes algún compañero que le sirva la ocultación? Vas con Koenig. A Koenig realmente no le afecta tanto ser oculto. Pero había alguno que tenía de compañero... Pero suele haber ninjas. Nunca es una mala habilidad que coger. Ocultemos a los ninjas. Lo de robar vida también es una idea bastante buena. Siempre se puede coger también. Gold finger. El tipo sin amigos que no se une con nadie. Tiempo bala. Ah, esto está muy bien. Hacer el disparo no termina el turno. Por lo tanto, si ya disparas con las dos pistolas, puedes disparar con las dos pistolas dos veces. Así que eso. Pegar cuerpo a cuerpo es mejor. Uh, no. O lo puntería. Cuando dispares, falles o aciertes, marcas el objetivo. Lo cual no está mal tampoco. Esto más esto es igual a bueno. Pero primero esto. Y le voy a hacer lo que dije de hacerle estos chetos. No dos pistolas. Solo una pistola. Pero como tenemos la láser... Pues una láser. Más grande que un... Es grandisma. Más que tu cabeza. Y la de oro. Pero dos de oro ya es mucho oro. Farmacéutica. A punto de subir de rango de amistad también. Los dis... Perdón. Inmunidad. A condiciones negativas incluyendo pánico. Control mental. Eh... Estuneo y desorientación. Esto con el rival del brujo... Es bueno. Uh. Desmembrar. Una de mis palabras favoritas. Dispara... Hace un disparo con tu arma primaria que inmoviliza al enemigo hasta el final del siguiente turno. Utiliza dos de munición. Pero no es un disparo garantizado. O... Desangrar. Ahora... Uff. Desangrar con un arma láser ya me explicarás cómo es. Deberías cauterizar la herida, pero tú eres la farmacéutica, no yo. Son tres buenas. Son tres buenas. Esta y esta más que esta. Esta es buena siempre. Esta es buena contra el brujo, pero es que casualmente tenemos el brujo. De rival. Para empezar. Pero cuando pueda utilizar todos estos puntos, a lo mejor cojo las dos. Las cosas como son. Pero ya que el brujo es el rival y tú vas a venir a muchas misiones para ti. Necromago. Esta vez tú vas a curar a la gente, fíjate. Ala, por variar. Conchi. Conchi, que por fin va a tener relación con gente. Hay algo que evita que salgas ardiendo. Has hecho mucho en esta misión, parece que no. Pero ha subido dos rangos de una. Porque ya no te limitan a un rango por misión. Porque si haces mucho, pues oye, para ti. Más eso de la espada siempre. Y esto de evitar los ataques cuerpo a cuerpo es bastante tentador. Sigiloso también. Vas a ser sigilosa tú. Que para eso eres ninja, que al otro ninja no le pusimos sigiloso, curiosamente. Y Romerales, que va a ser tu compañero de vínculo casi seguro. Más explosiones es más mejor. No destruir las bonificaciones. Destruir coberturas. Lo quiero. Felicidades equipo. Ahora. Llevaros un poco mejor entre vosotros. Este vínculo estaba decidido hace tiempo. Trabajo en equipo. Hielo y fuego. Sobre todo esta con el fuego. Y este con más fuego. Perfecto. Y ya está. Pensaba que habría más relaciones. Pero bueno. Ya tenemos unas cuantas. Ah, pues algo. De color os ha tocado. ¿Dónde están mis Romerales? Verdes también. Hay más colores, sabéis. Que ya tenemos tres verdes. Va a ser confuso. Va a ser confuso. Y albar todos. ¿O qué os creéis? Y antes de terminar, 150 suministros. Tenemos las armaduras todavía pendientes. Pero voy a construir más. Espérate un momento. Espera, 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 espera. Antes de que se me olvide el escudo. En alguna parte está. Creerme. ¿Por qué que lo había visto antes? Se construyó instantáneamente. Esto no debería ser así. Pero bueno. Un pequeño fallito. Así que no puedo construir armaduras. Pero bueno. Los cadáveres de los soldados. Por eso no vendí ninguno. Valen más de lo que te van a dar. No merece la pena venderlos. No con tanto mod. Así que eso ha cambiado. Solía venderlos siempre. Pero ahora nunca. Pero tenemos un escudo mejor. Y esas cosas. ¿Y las investigaciones cómo van? 15 días. Y es que no ha pasado tiempo. Y 5 días. Luego probablemente investigue al bicho de fuego. A ver qué sale de ahí. Podemos esperar 5 días. Y hacemos las separaciones encubiertas. Yo creo que nos da tiempo. Y sobre todo. Y entonces termino. Mierda. ¿Qué tenía pendiente esto? Y entonces con el nuevo dinero que nos den podemos construir más cositas. Estas armaduras me habían venido muy bien antes. Podemos construir un conector cráneal. A ver. Muchas cosas. El conector cráneal efectivamente lo tenemos que construir. Y supongo que se lo daré a alguno de los hackers. Para que se beneficien de ello. Y también necesitamos ingenieros para reducir los tiempos de los proyectos. Mirar todas las cosas que podemos hacer aquí. Conector cráneal para empezar. 28 días. ¿Sabes qué? Prefiero la bomba helada primero. Hay cosas que solo te piden núcleos de elerio. Mira. Esto me pide suministros. Pero hay... Pensar que los trajes arañas es una vez por cada. Y puedes hacer la munición. Esto es investigar la munición. Pero los tipos de munición. Y mira los días que tardan. Oye. No he llegado a poner a ningún ingeniero aquí realmente. Habría que ponerlo. Un grenlin a trabajar. Así que ahora ya me empieza a mejorar. A merecer la pena mejorar el taller de nuevo. Los suministros los he clavado. Estamos a cero. Así que habría que poner gente aquí a dar energía. Y muchas cosas. Uno de los grenlins puede venir a dar energía. Como esperábamos comandante. Pero justo no me va a dejar. Porque los grenlins no pueden dar energía. Vaya. ¿Qué haría el zorro? Hombre. Los tiempos han disminuido considerablemente. Pero aún así. El conector hay que hacerlo. No podemos pasar. Lo de las placas de aleación es una nueva armadura. Como las placas cerámicas. Pero mejores. Pero también me pide... Ah. Lanceros aturdidores. No sé si puedo prescindir de ellos. Creo que los necesito para las armas cuerpo a cuerpo. Pero ya están creadas técnicamente. Podemos investigar municiones. Y esto va a ser interesante por la ranura de munición que tienen muchos de los soldados. No todos. ¿Cuáles necesito? Halcón creo que es punter... Ah, no. Mira. Te lo pone. Gracias a Dios. Trazadoras son puntería. Bueno. Perforante. Atravesar blindaje. Esto es bueno. Esto es bueno. Pero ¿cuántos núcleos tengo? Nueve. He tenido suerte. Tengo bastantes. Pero de todas formas un traje de araña o dos para los ninjas y todo esto. Para la gente ligera. Me viene bien. Y para los francotiradores. Una por lo menos. El traje de exo... Ah, no. Esto aparentemente... Ah, claro. Es verdad. Esto cambia. Investigas el traje de araña y luego lo crea Zen. Así que el traje exo... No te quiero engañar. El traje exo... El traje exo... El traje exo no lo uso tanto. No me gusta tanto. Prefiero trajes normales que no en una ranura más de inventario, pero... Me lo estoy planteando. Es que es un núcleo del erio y hace falta núcleos para todo. También podemos hacer mejoras para las armas, pero como tenemos por ahora no las voy a crear. Prefiero stop antes, aunque esos cadáveres me van a doler. Luego el traje exo. Luego municiones. Las balas trazadoras, sin duda. Más puntería es más mejor. Y luego... Munición al con... Explotan cerca de los enemigos y hacen dos de daño. Eso de que exploten... ¿Es explosión de verdad o es explosión de mentira? Vamos a probar. También suenan bien. Aturdidora, ¿por qué no? Ah, las aturdidas estaban muy chetas. Las voy a poner más arriba. Mira los días, santa madre. Esto hay que mejorarlo pronto. Tú hazme todas las municiones que puedas y ya está. Toma por culo. Y cuando trae los suministros tenía que haber hecho esto mucho antes. Pero quiero recordar que la munición aturdidora estaba muy bien. Va a subir en 10 días para cada cosa, madre mía. Va a ser el primer tipo de balas que quiero ver. Después del traje de araña. Pero igualmente todo esto... Uf, es mucho tiempo. Hay que mejorar esto en cuanto podamos, pero... ¡Oh! ¿Uno de energía solamente? ¡Oh! Interesante. Un momento. ¿Cómo que trae Incapacity? Ese nombre no es el que debería ser. Pero bueno. Si pongo aquí un Gremlin... La investigación progresa tal y como esperábamos, comandante. ¿Puedo poner a este aquí? ¿Puedo mejorar esto? Es que ese tiempo quiero reducirlo. Ah, mi dinero. Necesitamos dinero. Ay, Dios. Si tengo aquí a alguien ayudando a Lilisen también. También puedo prescindir de este tío. Pero claro. Si no, los tiempos que van a aumentar van a ser estos. Pero nada comparado con los otros tiempos que tenemos en el campo de pruebas ahora mismo. Pero... ¿Sabes qué? No. Un momento. Vete de aquí. Dame energía. Y entonces tengo algo para mejorar. Puedo pensar en qué cosas mejorar ahora después. Los tiempos estos van a aumentar... Bastante. Pero... Pero... Me da un poco más de libertad para jugar aquí en la base yo. Incluso podría construir algo nuevo. ¿No? Los suministros, claro. Hay que pensar qué hacer aquí. A ver si puedo terminar de construir algo. Y a ver si puedo llevarme estos suministros y los otros. Sin que ocurra nada raro. Recurso estratégico localizado. Gracias. Vamos a ver. ¿Qué podríamos hacer? Ah, y lo que me falta es gente para poner aquí. Claro, eso no lo había contado yo con ello. ¿Qué tiempos tenemos? Ciento y pico días. Te puedes morir. A 127 días. ¿Cuánto reduciría el tiempo del proyecto? No lo sé, no me lo pone. 50% hombre. De ciento... 27 a 60 y pico días para hacer todo. Ya es algo, ¿sabes? Dos de energía. Mi idea va a ser mejorar esto para otro banco adicional más. Y esos son dos Grenlin más. Aquí pongo los dos Grenlin. Y ya está, ¿no? Un momento, un momento, un momento. ¿Puedo hacerlo? Si quito a uno de aquí, puedo hacerlo. Esto va a tardar un poco más, pero no importa, ¿sabes? Necesito el dinero. Cuando tenga el dinero, lo hago. Pero creo que se puede hacer. Vamos a ir justitos de personal, pero bueno. Por favor, que no me vengan a interrumpir. Te habías dislocado el cuello un poco. Magdalón. Ah, esto es una pistola. Esto es una pistola, pero creo que lo que tenemos ya puede ser mejor. ¿A verla? Un momentito. Déjame ver los números. Cuesta bastante poco. Creo que la pistola que tengo, la láser es mejor que esta. No me merece la pena construirla. Lo que me parece es que tiene alguna cosa especial. A lo mejor me da movilidad o a lo mejor me da algo. Vamos a golimear. Cuesta poquito. Quiero comprarla con las armas que tengo. Tengo algo de dinero. Vamos a hacerlo ya. Oh, 150. Vamos a no hacerlo ya. Enseguida os mando de operaciones de nuevo. Darme dos días. Oh, esperad, nuevos. La opresión alienígena. Y mediante disciplina hemos sobrevivido. Vale, os mando ahora. Concederás en la tecnología alienígena y nunca viviremos en sus ciudades. Oh, 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 oh. Son los que se mueven en la sombra. Y no descansaremos hasta el último alienígena muerto a nuestros pies. Pepe, tu, Antor. Realmente me gusta a lo mejor, ¿no? Mis seguidores están listos para cumplir más órdenes. Se presenta una nueva oportunidad de desbaratar los planes de los ancianos y mis seguidores están ansiosos por proceder. ¡Oh! Hay cosas muy interesantes. Pero esta es bastante interesante. El red de energía sabemos que lo tenemos que construir dentro de muy poco tiempo. Por otra parte, dar caza a los elegidos es una nueva ventaja, pero en este mes no se va a llegar a aplicar. Y esta misión siempre nos va a salir. Y cuando el compañero muere, todo el pelotón recibe bonificación al azar durante dos turnos. Vamos a ver. Técnicamente estamos jugando para que no muera nadie, entre comillas, pero sabemos que a veces es inevitable. Pero es una ranura de ventaja que ahora mismo no tengo. Nuevas órdenes, que ahí siempre es bueno, pero a lo mejor esa no me importa tanto. El científico no está mal. Punto de habilidad siempre están bien. Sobre todo dentro de poco, van a estar muy bien. Tengo que construir la instalación de entrenamiento ya. Tengo muchos puntos de habilidad muriéndose de risa. Y están muy chetos. Pero los red de energía son los red de energía. Necesito un científico. Bueno, no importa demasiado, tengo varios. ¡Ah! ¿A quién voy a mandar a las misiones? Esto ni se pregunta, vamos. Científico, tú mismo. Amigos para siempre, vamos. Siendo tan exquisitos, fuera de mi vista. Y no hay que mejorar a nadie, no. Vale, dame el dinero. Dámelo, 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 dámelo. Un momento. Comandante, agradezco que recluten nuevo personal para el equipo de ingeniería, pero tenemos personal a la espera de que les asignen una tarea. Ya sea construir, excavar o ser trasladados a una instalación. A ver los números. ¡Oh! Tres a cuatro. ¡Oh, guau! Es ligeramente mejor que la arma de pulsos al máximo. Y tiene desenfundado rápido. No termina el turno disparar con la segunda arma. Claro que esto no sé si funciona con esta clase, pero aún así está muy bien. Es literalmente ligeramente mejor que la arma que tengo ahora mismo. Pues ala. Una pistola de Adven dorada y una pistola de Adven no dorada. Perfecto. Es el mismo modelo, además. Casi seguro. Pues ya está, armas a juego. Ha merecido la pena. Y puedo hacer una cosa, mira. Es una tontería, pero... Arma. No hay color dorado o que parezca medio dorado para que vayan a juego. Más o menos así. Las dos doradas. Una de verdad y otra de mentira. Perfecto. No parece dorado ni de coña, eh. Me he pasado de amarillo. Una de verde y otra de plástico. Una de nerf. Pero mira, es ligeramente mejor que antes. Así que guay. Ha merecido la pena. Oh, esto sí que merece la pena. Y Adven está haciendo cosas. Ya lo sé, enseguida voy a esa misión. Si no aparece misión, en cuanto coja esto, vamos a hacer la misión. Mañana. Pero vamos a hacerla. Oh, Dios, esto. Tratos los necesito. Trece días. Después de la misión hacemos esto. Deja de construir cosas. Proyecto Avatar. Ahora es cuando. ¿Tenemos la energía? Tenemos la energía. ¿Tenemos el dinero? Tenemos el dinero. ¿Tú aquí? ¿Aquí ya tenemos un Grendling? No, pero ahora van a ser estos Grendlings. Son mejores. Son nuevos. Tenemos el tiempo. El máximo tiempo, 83. Es más de lo que pensaba porque es menos 50. No mitad del tiempo. Es realmente como un tercio del tiempo. Vale, 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 vale. Aquí va a haber cosas muy interesantes dentro de poco. Y dentro de 13 días tenemos el conector craneal que es razonable y el hacha de caza lo quiero también. Nos faltaría hacer la otra investigación, pero... Ah, espérate. Puedo hacerlo. Estas tienen prioridad. Te avisaré cuando el proyecto haya terminado. Son buenas armas. Sobre todo cuando pueda mejorar el lanzador de rayos. Por debajo del traje de araña, digamos, vale. Ahora, el traje de araña, si te digo la verdad, lo voy a poner por encima del conector craneal. Que le den al conector craneal. Así. Yo creo. Vale. Bien, estos tiempos ya son medio razonables, porque ahora son 90 días. A lo mejor no bajé abajo del todo. Vale, tres días para esto. Y tengo unos cuantos menos ingenieros para acabar, pero con que tenga tres para esto me vale. Y debería tener tres para esto. Cuando llegue el momento. Dentro de 17 días. Ya queda poco para tener algo de energía y no tener que hacer malabares en investigación. Una vez que pueda hacer la energía aquí, a lo mejor saco de aquí a los dos tíos que he condenado a estar chupando el núcleo este de la nave para darle energía. O están en una rueda gigante como los hámster ahí corriendo. Pero pronto tendremos energía. Y entonces podremos hacer más cosas. Imagínate lo que podría hacer si tuviera dinero. Que también deberíamos poder conseguir dentro de poco, porque ya es que no, ha pasado mucho tiempo del mes. La siguiente entrega de suministros le quedan siete días, nada más. Y acabamos de cogerla. No me da tiempo con tanto evento. Imaginaos si hubiéramos tenido los tiempos dobles de investigación. Uf, qué asco. Y por suerte la misión ha salido decentemente bien, pero ha sido intensa. Y no voy a decir nada más porque el juego se va a petar otra vez. Así que vamos a guardar y ya dejémoslo por hoy. Antes de que algo explote. Oh, hablando de cosas que explotan. Me acabo de dar cuenta que para el próximo día lo primero que tenemos que hacer es... Que espero que sea mañana. Es esto. Operación terror final. Uh, dinero. Me gusta el dinero. Pero no puedo retrasarlo más. Lo que pasa es que sí van a aparecer mutones, lo cual es una lástima. Y Zems. Casi podemos habernos librado de ello si lo hubiéramos hecho un poco antes. Con suerte. ¿Quién está para esta misión? Siete días. ¿Qué objetos tenemos para esta misión? Todo en cuatro días. La pistola dorada honestamente ha sido valiosa. En cinco días. En siete días está todo el mundo cien por cien operativo. De hecho, Koenig y... Y Adrián Busti también está... Luego te voy a ponerte el mote. También están disponibles. Porque no están cansados. Conchi estaría cansada. Que ha hecho una subida de nivel bastante grande. ¡Diez días! Voy a traer a Koenig y a... Y a Romerales. En lugar de a Gonzalo. ¿Y cuál es su compañero? Palle. Francotirador. Una lástima. Francotirador es bueno. Pero en esa misión a lo mejor no tanto, ¿sabes? No hay mucha visibilidad. Así que traeré granadero porque granadas es mejor. Debería traer el escudo. Junto con... Especialista. Vale, vale, vale. Farmacéutico... No me salen las cuentas. Uno. Dos. Tres. Con Romerales cuatro. Cinco, seis. Siete, ocho. Sí me salen las cuentas. Pero entonces no puedo llevar a Kimbo. Me quedo sin pistolitas. Y esas pistolas... Tres y cuatro de daño y tres y seis de daño son buenas pistolas. Son buenas armas. No te voy a mentir, pero... Me descuadra al no tener parejita. Y tenemos un poco de todo. Tenemos sinobi para la infiltración. Tenemos escopeta para la escopeteación. Necromago para la zombificación. Farmacéutico y farmacéutico y especialista para la vida. Y eso. Así que... Y granadas para la granadización. Tenemos un poco de todo. Me gusta esa configuración de equipo. Guardaré otra vez, aunque acabo de guardar, pero por si acaso. Y lo dejamos para el próximo día. Que haremos la misión chunga. Pero hay que pasar cinco días. Creo que son. O siete. Básicamente hasta la entrega de suministros sin que aparezcan más misiones. Y si no, tenemos que reservar ese grupo. Espero que podamos. Venga, nos vemos el próximo día. Adiós. Adiós. Mañana misión importante o pasado. Si no, puede ser mañana. Pero espero que sí. Adiós.